Vamos a ver el día de hoy, medicina preventiva y el análisis situacional de salud de nuestro país. Vamos a ver cómo vamos. Bien, esta primera pregunta es muy... Bueno, a cada rato la pregunta, ¿no? Sobre la prevención primaria, secundaria, terciaria. Y nos pregunta aquí, señala la opción correcta. Nos da un grupo de claves con dos enunciados, prevención secundaria y primaria. Y vamos a ver qué es la prevención primaria y secundaria. La prevención primaria, para entenderlo mejor, se refiere a todas las medidas que nosotros podamos adoptar antes de que empiece la enfermedad. Son las medidas preventivas. O sea, trabajamos sobre factores de riesgo. Ya antes de pasar al gráfico de abajo, vamos a decir que prevención primaria trabaja sobre factores de riesgo. Por ejemplo, si uno de ustedes es fumador y yo le invito a un grupo para dejar de fumar, estoy haciendo prevención primaria antes de que empiecen la enfermedad, antes de que empiece el cáncer de pulmón, el ACV, el infarto. La prevención secundaria se refiere a detección temprana, diagnóstico temprano. De tal manera que, imagínense, el autoexamen de mama no es un tipo de prevención primaria, es un tipo de prevención secundaria, porque lo que busca es un diagnóstico temprano. La colposcopía con Papa Nicolau es también secundaria, porque no está previniendo, sino lo que busca es detectar tempranamente un cáncer, una displasia. La prevención terciaria quiere decir un tratamiento oportuno de la enfermedad, empezar prontamente el tratamiento. Entonces vamos a ver acá, modelo Levy-Clar, dice primer nivel, promoción de la salud, segundo nivel, protección inespecífica y específica, todo eso es en prevención primaria. Prevención primaria, entonces, quiere decir trabajar sobre factores de riesgo antes de que empiece una enfermedad. El tercer y cuarto nivel se da la prevención secundaria, que es diagnóstico precoz e inicio del tratamiento oportuno. Acá, en la terciaria, dice tratamiento oportuno para prevenir, ¿qué cosa? Para prevenir secuelas, secuelas o hacer rehabilitación también acá. Rehabilitación. Pongamos el ejemplo del cáncer de cuello uterino. ¿Cuál sería la prevención primaria en cáncer de cuello uterino? Sería uso de preservativos y vacunación antivirus papiloma humano, ¿verdad? Porque estamos evitando el inicio. La prevención secundaria sería el papanicolao y la colposcopía. O sea, tratar de encontrar cuanto antes el cáncer y tratarlo temprano. Y la prevención terciaria, ¿cuál sería? De repente, si ya la paciente tiene un cáncer, ¿no? Tratarlo oportunamente para evitar, ¿qué cosa? Evitar las complicaciones. Tenemos complicaciones locales cuando el tumor crece y obstruye a los uréteres, da insuficiencia renal. Es una complicación. O las metástasis. Entonces, aquí, ¿cuál sería la opción correcta? Dice, ah, prevención secundaria, vacunación antizarampionosa. ¿Qué dice? No, ¿verdad? Porque la vacunación es prevención primaria. B, prevención secundaria, citología vaginal. Sí, ¿verdad? C, prevención primaria, mamografía. ¿Qué cosa viene a ser la mamografía para el cáncer de mama? Es prevención secundaria porque busca diagnosticar, no prevenir. D, prevención primaria, autopalpación de mamas. Mal. La prevención primaria, la autopalpación de mamas es secundaria. E, prevención secundaria, abandono de tabaco en EPOC. Es terciaria, ¿no? Porque si a un paciente que ya tiene EPOC, yo le insisto y le digo que abandone el tabaco, lo que estoy haciendo es evitar las complicaciones del EPOC. Así que es terciaria. Muy bien, la respuesta es la B. Prevención secundaria, citología vaginal. Es la correcta. Pregunta 2. Dice, ¿la forma más efectiva de eliminar la hepatitis B en la población cuál sería? ¿De qué manera? La forma más efectiva sería hacer que nadie se contagie con hepatitis B. Vamos a ver. La A dice, ¿tratar todos los casos de hepatitis crónica? ¿Sería una manera de eliminar la hepatitis B? No, porque sabemos que la hepatitis B es una enfermedad crónica que muchas veces, a pesar del tratamiento, no se logra eliminar. Es una enfermedad crónica que ya tiene sus propias secuelas. Así que esta no. B. Uso sistemático de preservativo en las relaciones sexuales. ¿Eso podría eliminar la hepatitis B? No creo, ¿no? Porque los que ya están infectados, bueno, van a ver. De alguna manera el preservativo no es 100% seguro. C. Evitar transfusiones sanguíneas innecesarias. De todas maneras va a haber algunos contagios ahí. De inmunización activa a la población mediante vacunación. Esta es una buena manera, ¿no? Y la E. Dosar antígeno de superficie a todos los recién nacidos. El antígeno de superficie, cuando está presente, nos indica hepatitis crónica. Así que esta no es. Cuando está presente por más de 6 meses. Y si un recién nacido tiene antígeno de superficie, significa que probablemente tiene hepatitis B. Así que la forma más efectiva de eliminar una enfermedad, si es que esta cuenta con vacunación, es exactamente vacunar contra esa enfermedad. Como había pasado acá, ¿no? Acá, bueno, en casi todo el mundo occidental se había eliminado ya la poliomielitis, el sarampión, ¿no? Que ahora están resurgiendo justamente por las corrientes que propugnan no vacunar a los niños. Muy bien. Imagínense que ustedes tienen acá un niño susceptible, que por algún motivo sí puede enfermar y puede morir. Pero yo, mediante la vacunación, tengo estos niños vacunados de acá. Esos niños vacunados le van a servir como un escudo al niño susceptible. ¿Sí? A pesar de que ese niño del medio no se ha vacunado, los demás que están alrededor le van a servir como un escudo. Así que van a protegerlo. Por eso que las campañas de vacunación buscan un porcentaje mínimo de vacunación en la población. No esperan llegar al 100% de vacunación. Casi siempre dicen a partir del 70, del 65, del 80% ya estamos tranquilos. ¿No? Nosotros nos vacunamos casi, digamos, casi por norma de los hospitales contra hepatitis B. Acá, por ejemplo, estamos, acá dicen pacientes en hemodiálisis, ¿no? Pero los pacientes que no nos hacemos hemodiálisis y que no sufrimos de IRC, nos vacunamos al menos tres veces, ¿no? En meses, así como dice acá, 0, 1 y 6. Y después con refuerzos de acuerdo al dosaje de anticuerpos anti antígeno de superficie. ¿Cuál de las formas de tuberculosis es la menos contagiosa? Tienen laringea, traqueal, miliar, endobronquial y cavitación extensa. ¿Cuál creen que sea la menos contagiosa? La miliar, ¿no? Como está en la placa, tuberculosis miliar se parece a como si hubieran granitos en todos los campos pulmonares, en ambos. Granos de arroz, pero muy pequeños. Más pequeños un grano de arroz. Y a veces redondeados. La tuberculosis miliar significa, bueno, es un tipo de tuberculosis secundaria, ¿no? No es primaria. Una primaria aparece en el pulmón y probablemente desaparece y la tuberculosis se disemina a través de la sangre. O sea, la tuberculosis miliar lo que significa es una diseminación hematógena del bacilo de Koch. Y así como ustedes cuando ven la radiografía, ven la tuberculosis en el intersticio pulmonar también, probablemente el bacilo de Koch esté en el cerebro, en el hígado, en todo sitio, ¿no? Porque ha sido una diseminación hematógena, la tuberculosis miliar. Y esta tuberculosis miliar no se abre hacia los bronquios, sino que está en el intersticio pulmonar. En cambio, todos los demás son formas muy contagiosas. La laringe es recontra contagiosa. La traqueal también, ¿no? La endobronquial es la que está dentro de los bronquios y sale con la espectoración o con la tos. Y como ustedes saben, la cavitación también es una forma muy contagiosa. Así que la miliar, la pleural tampoco es contagiosa, ¿no? Y bueno, las otras formas de tuberculosis sistémica, como meningitis tuberculosa o hepatitis tuberculosa, ¿no? O mal de pot no son contagiosas, son muy poco contagiosas. Pregunta 4. Dice, ¿cómo definimos aislamiento? Ahí tenemos varias alternativas. A, dice, separar de la comunidad a un enfermo, cortando las vías de transmisión de la enfermedad a la población sana. B, separar de la comunidad a una persona aparentemente sana que ha estado expuesta al contagio. C, identificar al microorganismo patógeno y aislarlo para instalar un tratamiento correcto. D, utilización de material desechable. Y la E, separación indefinida de sanos y enfermos para siempre. ¿Cuál es aislamiento? Cuando ustedes tienen una persona que tiene una enfermedad y lo separan del resto, se llama aislamiento. Como en una tuberculosis, ¿no? El caso más típico por acá es la tuberculosis. Tienen un paciente que tiene TBC, una cavitación o TBC pulmonar y lo aíslan del resto. Lo ponen en un cuarto solo para evitar que las otras personas se contagien. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen una persona sana que ha estado en contacto con un enfermo, pero que todavía esa persona no está enferma? Está sana y ustedes lo separan del resto. ¿Cómo se llama eso? Se llama cuarentena. Cuarentena es eso. Entonces, aislamiento busca separar a una persona enferma para evitar que contagie. Y cuarentena es separar a una persona sana que ha estado expuesta, que tiene probabilidad de enfermar en el futuro, o en unos días o unas horas, que todavía no presenta datos clínicos de la enfermedad. ¿Y cuál es la idea de la cuarentena? Estamos viendo dos cosas que a veces se confunden mucho, ¿no? Aislamiento. Decíamos que es en una persona enferma, ¿no? O ya tiene la enfermedad. En cambio, cuarentena se da en una persona que todavía no tiene la enfermedad, pero que ha estado en riesgo. Ha estado expuesta a algún contagio, pero que por ahora esa persona está sana, no está enferma. ¿Y cuál es la idea de la cuarentena? Es tenerlo al paciente o tenerlo a la persona sana, aislada o separada, durante un tiempo prudencial para evidenciar si es que aparece o no la enfermedad. El método de la cuarentena aparece hace muchísimo tiempo, con las epidemias de peste en Europa, y al sur de Italia hay una isla, Sicilia me parece que era, la isla de Sicilia, donde no dejaban entrar a los barcos, así nomás, por el miedo a que les traigan la peste bubónica, y lo que hacían era, los retenían a los barcos en el puerto o lejos del puerto durante 40 días. Si nadie enfermaba en esa tripulación, recién le decían, ahora sí ven y desembarcan. De ahí viene la palabra cuarentena, porque duraba 40 días. Hoy en día la cuarentena se hace en función del periodo de incubación de cada enfermedad. En la última epidemia que hubo de ébola, personas que llegaban de la África o de zonas donde había habido enfermedad y tenían el riesgo, eran retenidas en el hospital Carrión por un periodo de una semana, para ver si es que desarrollaban o no la enfermedad. Entonces la respuesta aquí es A, aislamiento es separar de la comunidad a un enfermo, cortando las vías de transmisión de la enfermedad hacia la población sana. También existe aislamiento inverso, aislamiento inverso es cuando separas al paciente susceptible. Eso se usa en casos de inmunosupresión severa. Por ejemplo, un paciente con leucemia que ha recibido quimioterapia o que está en preparación para trasplante de médula ósea y ha recibido una gran cantidad de quimioterapia, tiene las defensas demasiado bajas. Ahí se hace el aislamiento inverso. O sea, se le protege a él de los demás, de los sanos que podríamos llevarle virus o hongos, bacterias. Aislamiento inverso. Pregunta 5. La profilaxis contra hepatitis B a realizar en un adulto que cuenta valores de antihepatitis B mayor o igual a 10 miliunidades por mililitro, ¿cuál es? Dice A repetir anticuerpo o antihepatitis de superficie para decidir con resultados, B vacunación, C inmunoglobulina, D A y B, o sea repetimos y le damos vacunación, o la de ninguna. El punto de corte para decir que una persona está protegida después de una vacunación contra hepatitis es de 10, 10 miliunidades por mililitro. Entonces, si nosotros nos dosamos, recuerden que a la mayoría de ustedes les han puesto vacuna contra hepatitis 3 dosis, ¿no? El mesero, ¿qué más será? 6, no, 3 y 6, ¿no? Más o menos así, dependiendo de la disponibilidad de vacunas. Y cuando ustedes van ahora a algún trabajo, los que entran en salud o están trabajando en salud, les hacen muchas veces sus anticuerpos anti-hepatitis B, anti-antígeno de superficie. Si ustedes recuerdan, esto es un anticuerpo, ¿no? Anticuerpo que debe estar más de 10 y cuando estamos menos de 10 nos vuelven a vacunar. Pero en este caso, ¿qué hacemos? No hacemos nada, ¿no? Ninguna. Si tiene más de 10 miliunidades por mililitro, no hacemos nada. Si tiene menos de 10, significa que no está protegido o es un no respondedor. Normalmente se le puede volver a vacunar, ¿no? Le puede dar una dosis más o dos dosis más, dependiendo. 6, al someterse a una prueba de screening para VIH, ¿qué tipo de prevención se hace? ¿Qué prevención están haciendo en las pruebas de screening para VIH? Primaria, secundaria, terciaria. Decíamos que prevención primaria es trabajar sobre factores de riesgo para evitar adquirir una enfermedad. Prevención secundaria se refiere al diagnóstico temprano, ¿no? Para el tratamiento oportuno. Y prevención terciaria era un tratamiento adecuado para evitar, ¿qué cosa? Evitar complicaciones de la enfermedad. Entonces, si hago un screening para VIH, ¿qué prevención estoy haciendo? Secundaria, ¿verdad? Porque lo que estoy intentando yo es encontrar a pacientes que no saben que tienen la enfermedad, pero que sí la tienen. Para agarrarlos en una fase bastante temprana, poder aconsejarles y si es posible, iniciar tratamiento antirretroviral. Así que esta es prevención secundaria. ¿Cómo es la prevención primaria de VIH? Uso de preservativos, ¿no? Uso de preservativos, ¿qué más? Monogamia, ¿no? Todas esas cosas. Y la prevención terciaria sería evitar las complicaciones, o sea, el uso de antirretrovirales, trabajar en evitar contactos con pacientes TBC. Según el modelo de Libel y Clark, ¿la inmunización a la población mediante vacunas es una actividad de qué tipo? Todas las vacunas están dentro de prevención. Por lo menos la mayoría de vacunas, ¿no? Prevención primaria, ¿no? ¿Dónde está ahí? A ver. La inmunización, ¿es una actividad de qué tipo? Promoción de la salud, limitación del daño, protección específica, prevención secundaria o tratamiento oportuno. Miren acá, pretensión primaria, dice protección inespecífica y específica. Entonces, estamos en C, protección específica o prevención primaria. Por ejemplo, en el caso del retrovirus, ¿cómo es protección inespecífica? Es lavado de manos. Le hago lavar las manos a los niños antes de comer, después de ir al baño. ¿Por qué es inespecífica? Porque yo no estoy queriendo específicamente prevenir el contagio por rotavirus, sino que estoy evitando prevenir cualquier enfermedad gastrointestinal. Es inespecífica. En cambio, una protección específica contra retrovirus sería una vacuna específicamente contra retrovirus. Por eso acá es protección específica, porque me están diciendo ya una inmunización directa contra una enfermedad. Pregunta 8. ¿Cuál de las siguientes enfermedades corresponde a la aplicación de inmunización activa y pasiva cuando así requiere? ¿Cómo es la inmunización activa? La activa es las vacunas que normalmente nosotros conocemos, donde lo que queremos es estimular al sistema inmunitario. Entonces, las vacunas son protección o profilaxis activa o vacunación activa, inmunización activa. ¿Y a qué se llama inmunización pasiva? Cuando yo no estoy buscando que el paciente produzca anticuerpos ni nada, sino yo le doy anticuerpos o inmunoglobulinas preparadas contra una enfermedad. Entonces, pueden ser inmunoglobulinas equinas, inmunoglobulinas humanas recombinantes. Entonces, en el tétano, como estamos viendo acá, cuando una persona sufre una herida profunda, con algún elemento que puede estar contaminado, se puede dar por acá, acá estamos viendo la inmunoglobulina tetánica humana, que es una inmunoglobulina o es un anticuerpo contra el tétanos. O se puede dar suero antitetánico, también se puede dar metronidazol para prevenir otras enfermedades, también, ¿no? Y para matar al tétanos. Penicilina, bueno, y este becuronio es cuando ya la persona tiene el tétanos, ¿no? Para relajarlo, porque puede estar muy contraído. El becuronio es un bloqueante neuromuscular. Entonces, ¿cuál de las siguientes enfermedades? Dice, corresponde aplicación de inmunización tanto activa y pasiva. Vamos a ver, poliomielitis, ¿qué tipo de inmunización tiene? Activa, ¿no? Activa. Porque se le da al paciente virus vivos atenuados y se espera que el paciente produzca anticuerpos contra la poliomielitis. En el caso del tétano, sí se da ambos, activa y pasiva. Porque existe la vacunación antitetánica, ¿no? Que está en el programa. Y la pasiva cuando una persona ya se expone al vacilo. C, rubiola, la vacunación es activa, básicamente, ¿no? Dengue, activa, y tosferina, activa. Entonces, la que tiene activa y pasiva es el tétanos. 9. ¿Cuál de los siguientes enunciados se relaciona con el término factor de riesgo? Ya en las diapositivas anteriores hemos estado hablando de factor de riesgo. Cuando hablábamos de la prevención primaria, decíamos que vamos a trabajar sobre factores de riesgo. ¿Qué cosa es un factor de riesgo? A dice, indica causalidad. B, indica funcionamiento de los servicios de salud. C, es modificable, tiene que ver con exposición y expresa probabilidad. D, se comporta igual, sin importar condiciones de tiempo, lugar y persona entre los enfermos. Y la E dice, distorsiona la relación existente entre daño y exposición. Entonces, factor de riesgo es cualquier conducta, objeto, exposición, que hace que una persona tenga una probabilidad de enfermar. Factor de riesgo. Por ejemplo, para enfermar de un cáncer, digamos de pulmón, ¿una persona puede enfermar de cáncer de pulmón sin haber fumado jamás en su vida? Sí puede. Pero si yo pongo el tabaquismo, el tabaquismo es un factor de riesgo. ¿Por qué es un factor de riesgo? Porque lo que hace es, aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. Aumenta mucho. Y así hay muchos factores de riesgo para muchas enfermedades. Acá ustedes en el gráfico ven que cuando se hace un estudio de factores de riesgo, se hace normalmente un estudio de cohortes. El estudio para encontrar factores de riesgo casi siempre es de cohortes. O a veces se hace estudios de casos y controles. Casos y controles. Este esquema, este gráfico que estamos viendo aquí es un estudio de cohortes. Se agarra al azar una parte de la población. Esa parte debería ser al azar, en lo posible. Y se pregunta, por ejemplo, acá, ¿cuántos fuman? Yo fumo, yo fumo. Todos los que fuman van acá, expuestos. ¿Cuántos no fuman? Yo no fumo, yo no fumo. Todos van a no expuestos. Entonces estamos con dos grupos. Cada grupo se llama una cohorte. Cada grupo es una cohorte. Y una cohorte es un grupo de sujetos que comparten alguna característica en particular. En este caso es el grupo de fumadores. Y el grupo de no fumadores. Luego, dentro de cada grupo van a aparecer enfermos y no enfermos. Si yo los sigo 10 o 20 años, estos pacientes, voy a ver que algunos desarrollan cáncer de pulmón dentro de los fumadores y otros no. Igual, dentro de los no fumadores, algunos desarrollan cáncer de pulmón y otros no. Pero, si yo saco la incidencia luego, la incidencia es igual a los que desarrollan la enfermedad entre el total de personas que han estado en riesgo. O sea, 3 sobre 6, 3 sobre 5, 3 sobre 5. Y acá la incidencia sería el que enfermó entre todos los expuestos, 1 sobre 4. Y esto de acá es la incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos. La incidencia también se llama riesgo total. Este es el riesgo. Entonces, el riesgo es una probabilidad. Como ustedes saben, la probabilidad va desde el 0 hasta el 1. 3 sobre 5, ¿cuánto es? 0,6. 0,6 o 60%. Acá, ¿cuánto es? 1 sobre 4, 0,25. ¿Cuál tiene más riesgo? El primer grupo, el de arriba, 0,6. Y si yo divido los dos, o sea, divido 0,6 entre 0,25. Es como si yo dividiría 3 quintos sobre 1 cuarto. Ya saben, extremos y medios. Sería 12 quintos. 12 quintos, ¿cuánto es? 2, 2,4. ¿Qué es esto? Esto es el riesgo relativo. Porque si ustedes han visto, yo he dividido dos riesgos. El riesgo de los expuestos, que era 3 quintos, entre el riesgo de los no expuestos, que era 1 cuarto. Cuando yo divido dos riesgos, tengo el riesgo relativo. 2,4. ¿Y qué significa ese 2,4? 2,4 significa que las personas que han estado expuestas a ese factor de riesgo, tienen 2,4 veces el riesgo de tener cáncer de pulmón en comparación con los que no han estado expuestos. O sea, más del doble del riesgo tienen. Dos y medio veces el riesgo más o menos. Entonces, ¿qué cosa es el riesgo? La respuesta es la C. Es algo que es modificable. En este caso hemos visto cómo el riesgo es el tabaquismo. El riesgo también puede ser comer comida chatarra. El riesgo puede ser no hacer ejercicio. El riesgo puede ser, no sé, pues, hacer deportes extremos. El riesgo es modificable. Tiene que ver con la exposición. Acá, con exponerse o no exponerse al riesgo. Y expresa una probabilidad. Estas probabilidades de acá. Y si yo divido las probabilidades, tengo el riesgo relativo. Así que la respuesta aquí es la C. Pregunta 10. ¿Cuál de los siguientes no se comporta como un reservorio del agente infeccioso? Entonces, un agente infeccioso, una bacteria, un virus, un parásito, un hongo, puede tener un reservorio, una forma de transmisión o una vía de transmisión, y un huésped, que es la persona que lo va a alojar. En este caso hay un reservorio que también es un huésped. Pero bueno, el reservorio puede ser un animal o una persona, un ser animado, y un ser inanimado, que sé yo, pues, toallas, agua, puede ser. Ese reservorio debe tener una puerta de salida, o sea, un lugar por donde salir y alcanzar al huésped. Y el huésped debe tener una puerta de entrada. Las puertas de entrada usualmente son la vía de contagio, respiratoria, digestiva, de contacto a través de la piel o parenteral, cuando es a través de inyecciones. Entonces, el reservorio, ¿cuál es acá? ¿Cuál de los siguientes no se comporta como un reservorio de agentes infecciosos? El hombre puede ser reservorio de enfermedad de agentes infecciosos, sí. Los animales, también el suelo, también el aire puede ser reservorio. No, el agua sí es reservorio. ¿Qué característica tiene que tener algo para ser reservorio? Es que puede alojar al agente infeccioso y puede permitir que este agente infeccioso viva e inclusive que se reproduzca. Que viva e inclusive puede reproducirse en un reservorio. El aire no es reservorio. En el aire no se reproducen los agentes infecciosos y no sobrevive mucho tiempo. El aire es más bien una vía de transmisión. En este caso, no se comporta como un reservorio el aire. Pregunta 11. ¿Cuál es la propiedad del agente infeccioso de poder alojarse y multiplicarse dentro de un huésped? Alojarse y multiplicarse. Hay varias cosas ahí. Dice A, la vulnerabilidad de los antibióticos. Eso no tiene nada que ver. B, su carácter antigénico. C, su infectividad. D, su patogenicidad. Y la virulencia. Y en azul ustedes ven ese recuadro. ¿Cuál es el concepto de infectividad? Es la capacidad del patógeno de poder alojarse y multiplicarse dentro de un huésped. Ojo, no dice que cause enfermedad. Solamente que es la capacidad de alojarse y multiplicarse. Por ejemplo, hay portadores sanos de meningococo. En lugares donde las personas viven confinadas, como en las cárceles, en los cuarteles, hasta el 10 o 15% de todas las personas son portadores sanos de meningococo en la faringe. En ese caso, ese meningococo tiene infectividad hacia esas personas porque tiene capacidad de poder alojarse en la faringe y multiplicarse de ahí. Pero no le está produciendo enfermedad porque son portadores sanos. O sea, esa es infectividad. Aquí tenemos algunas otras alternativas. La B, por ejemplo, ¿qué es el carácter antigénico? El carácter antigénico es la capacidad del patógeno, del germen, de producir una respuesta inmune. Carácter antigénico. ¿Qué tanto se comporta como un antígeno? Es la capacidad que tiene de producir una respuesta inmune. Un agente que produzca una respuesta inmune más intensa será más antigénico que uno que produzca una respuesta inmunológica poco intensa. La infectividad, ya sabemos qué es. La D, patogenicidad, ¿qué es? Eso sí, pato significa enfermedad, ¿no? Y geno viene de gen, que quiere decir producir, originar. La patogenicidad, entonces, es la capacidad de originar enfermedad, enfermedad clínica. ¿Y la virulencia, qué es? La virulencia es la capacidad de hacer daño o de matar, inclusive. Causar lesiones severas, matar al huésped. Esa es la virulencia. Entonces, decimos que un germen es más virulento cuanto más personas mata. Que es más patogénico en cuanto a más personas en las cuales se ha alojado, les produce enfermedad. Y es más infectivo o tiene mayor infectividad en cuanto tiene más capacidad de reproducirse en las personas o en los huéspedes. Así que la A, respuesta aquí es la C, su infectividad. Pregunta 12, dice, ¿cuál es una de las actividades primarias a realizar ante la sospecha de un brote? Un brote es la aparición de una enfermedad en una comunidad bien definida. Pero que está limitada, está bastante limitada, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros sabemos que en la selva hay dengue. Imagínense que el dengue está mantenido a un nivel muy bajo. Imagínense, no sé, pues de 1% o menos 0.5%. Y es estacional, ¿no? En algunas estaciones bajan, en algunos meses, en algunos meses aumenta. Cuando aparece un grupo de personas que tienen dengue y están confinadas a una misma casa o han viajado todos juntos a la selva a excursión, a eso se llama brote. Una endemia puede incluir a un brote. La endemia significa la cantidad esperable año tras año y mes tras mes de la enfermedad. En la selva es endémico el dengue, así que siempre se espera que haya dengue, no hay ningún problema. La epidemia se refiere a la aparición inusual, a una frecuencia inusual de aparición por encima de lo habitual en una población. Imagínense si en la selva, en una comunidad o en una ciudad sabemos que hay 10 casos de dengue por mes. Pero este febrero aparecieron ya en la primera semana 20 casos y es una epidemia, ¿no? Ya sobrepasó. Basta que aparezcan 11, 12 casos, o sea, por encima de lo esperado ya estamos refiriéndonos a una epidemia. Y una pandemia es también una epidemia, pero se habla de pandemia cuando esa epidemia cruza los límites de las poblaciones. ¿No? Usualmente cruza límites internacionales y se hace más globalizado. Es una pandemia. Las pandemias de gripe aviar, las pandemias de gripe H1N1, que se originan muchas veces en Asia y a los pocos días están en América, en Europa, en África, en Oceanía, en todos lados. Entonces la pregunta dice, ¿cuál es una de las actividades primarias a realizar entre la sospecha de un brote? Entonces sospechamos un brote, sospechamos que apareció un grupo de personas con una enfermedad. No sé, pues sospecha una familia, todos llegan a la emergencia con una gastroenterocolitis. Sospechamos que hay un brote de gastroenterocolitis porque han comido en cierta pollería. ¿Qué hacemos? ¿Vacunamos a las personas que están con la gastroenterocolitis? No, ¿verdad? B. Tratamiento específico de los enfermos. Podría ser, pero acá dice las actividades primarias, o sea, de las iniciales. C. Confirmar la presencia de casos y del brote. Esto es lo más importante al inicio, ¿no? Confirmamos, de verdad son casos y de verdad es un brote. O sea, tienen una fuente común, todos han estado juntos. ¿No? Cloración de agua no, aislar a los enfermos tampoco. Perdón. Entonces lo primero que hay que hacer ante un brote es confirmar la presencia de casos y del brote. Bien, de la virulencia ya hemos hablado un poquito. Aquí ya tiene su propia diapositiva. La virulencia de un agente infeccioso se mide a través de qué. ¿Qué cosa decíamos que era la virulencia? Era la capacidad de un agente infeccioso de matar o hacer daño. ¿No? De dejar secuelas, de matar. Entonces, ¿a través de qué se mide la virulencia? A través de la cantidad de muertos que produce. Se mide a través de una tasa, esta tasa llamada tasa de letalidad. Que no es otra cosa que una división. Arriba va el número de muertes por una enfermedad, por esa enfermedad específicamente que estamos viendo. Sobre el número de casos diagnosticados de esa misma enfermedad en ese mismo periodo de tiempo. Esa es la letalidad. Vamos a poner acá un ejemplo. Imagínense que aquí empieza mi periodo. Y yo voy a observar esas personas por un mes. Todo esto es un mes, 30 días. Aquí el día 0. Y tengo varias personas. Tengo la persona 1, la persona 2, la persona 3, la persona 4 y la persona 5. Entonces, la persona 1 estaba enferma antes de empezar yo ese estudio. Y está enferma hacia acá. Y muere. La persona 2 se enferma acá dentro del estudio, dentro de ese periodo de tiempo y muere. La persona 3 se enferma también dentro del periodo de tiempo y no muere, sobrevive. La persona 4 se enferma y muere inmediatamente. Se enferma y muere. La 5 no se enferma. ¿Cuál es mi tasa de letalidad? Dice, arriba, número de muertes por una enfermedad en un periodo de tiempo. Acá hay dos muertes. Pero, ojo, miren, abajo va el número de casos diagnosticados de la misma enfermedad en el mismo periodo. El caso 1 no entra porque ya había sido diagnosticado antes, ¿verdad? Así que este sale. Me quedo con estos 5. El 5 también sale porque el 5 no se ha enfermado. ¿Cierto? Acá tienen que haberse enfermado. Así que me queda el 2, el 3 y el 4. ¿Cuántos han muerto? 2. ¿De cuántos? De 3 que han tenido la enfermedad. La tasa de letalidad será 2 de 3. Bastante alta, ¿no? Entonces, así se calcula la letalidad. Hay que hacer la distinción con la tasa de mortalidad específica. Muchas veces nos podemos equivocar con este otro término, tasa de mortalidad específica. La tasa de mortalidad específica es, el numerador es igualito, ¿ah? Es el número de muertos, ¿no? El número de muertos, ¿ya? En un periodo determinado de tiempo, por una enfermedad, por una enfermedad, pero en la tasa de mortalidad específica, abajo, ¿quién va? Abajo va la población general. O la población puede ser en riesgo, que es la población general. O sea, la tasa de mortalidad específica es más chiquita que la tasa de letalidad. La letalidad sí, abajo van los enfermos con esa enfermedad. Así que la respuesta aquí es B, tasa de letalidad. Todo lo que es tasa, cuando ustedes escuchan la palabra tasa, además de una división, incluye al tiempo. Entonces, en este caso que hemos visto acá, que yo he puesto como ejemplo, la tasa de letalidad será de dos tercios, o sea, 0,66% o 66%, ¿sí? Pero, como yo he observado acá, un mes, será 0,66% o 66% en un mes, ¿no? Siempre las tasas contienen al tiempo, en un mes, en una semana, en un año, ¿ya? Siempre que hablen de tasa, hablan de tiempo también. Tantos muertos, tantos enfermos por mes, por semana, por año, por día, por decenia. 14. Se llama así a la restricción de personas sanas que hayan estado expuestos a un caso con la finalidad de evitar su transmisión. ¿Cómo se llama eso? Persona sana que ha estado expuesto a un factor de riesgo o ha estado en contacto con los enfermos, pero todavía no está enferma. Se le separa del resto para evitar que pueda transmitir la enfermedad. ¿Cómo se llama? Cuarentena, ¿verdad? Eso es cuarentena. En cambio, en aislamiento, volvemos a repetir, la persona ya estaba enferma. Se aísla a un enfermo y se pone en cuarentena a un sano con alta probabilidad de desarrollar la enfermedad. 15. De los siguientes métodos de profilaxis primaria, ¿cuál o cuáles pueden evitar en un huésped susceptible la aparición de enfermedad transmitida por vectores? 15. De los siguientes métodos de profilaxis primaria, ¿cuál o cuáles pueden evitar en un huésped susceptible una persona? 16. De cualquiera de nosotros que se ha ido a la selva en un tour y se ha metido ahí a ese internado y ha sido picado por mosquitos, ¿cuál puede evitar la aparición de la enfermedad? 16. La malaria o fiebre amarilla o cualquiera. 17. Ah, vacuna antifiebre amarilla, ¿puede evitar? 17. Malaria, estamos hablando acá de fiebre amarilla, cualquiera de los dos. 18. B. Quimio profilaxis antipalúdica, también puede evitar la aparición. 18. C. Quimio profilaxis con tetraciclinas para la peste, ¿qué dicen? 18. ¿Puede evitar o no? 19. Bien, ¿no? 20. También, ¿cuál es la respuesta entonces? 20. La E, A, B y C. 16. De los siguientes pares, grupo de riesgo, con su actuación preventiva específica, hay uno que es incorrecto. 21. Grupo de riesgo. Ah, dice, esplenectomizado. Las personas que han, se les han sacado el vaso y su actuación preventiva específica es vacunación antineumocócica polivalente. ¿Está bien o está mal? 21. Está bien, ¿no? 22. Las personas que tienen esplenectomía tienen más riesgo de infecciones por gérmenes encapsulados, sobre todo el neumococo. Así que, se recomienda vacuna antineumocócica en ellos. 22. El esplenectomizado no solamente es aquel al que le han quitado el vaso en un centro quirúrgico. 23. El esplenectomizado también puede ser esa persona, por ejemplo, que tiene drepanocitosis, ¿no? 24. O anemia, algún tipo de anemia hemolítica drepanocítica, en la cual ha habido autodesplenectomía por infartos a repetición del vaso. 25. Infartos a repetición y el paciente se queda al final sin vaso. 25. Entonces, esto está bien. 26. B. Personal sanitario vacunación anti-influenza. ¿Qué dice? 27. Está bien, ¿no? 28. El personal sanitario tiene que vacunarse contra la influenza, porque siempre estamos en riesgo. Por ahí nos podemos contagiar fácilmente. 29. C. Expuestos a bordetela pertussis, quimio profilaxis con eritromicina. ¿Qué dice? 30. Preventiva, dice, específica. Vamos a ver. 30. D. Enfermos con sida, quimio profilaxis con cotrimoxasol oral. 30. Convivientes PPD positivo, con tuberculoso basilífero activo, quimio profilaxis con rifampicina. 31. Una persona que convive con un tuberculoso basilífero activo y a esa persona le vamos a dar quimio profilaxis con rifampicina. 31. Dicen que esa es la incorrecta actuación preventiva específica. ¿Por qué es incorrecta? 31. Porque tiene el PPD positivo. 31. El PPD positivo, ¿qué significa? 31. TBC latente, ¿no? 31. TBC latente, o quiere decir que ya tienen al virus adentro. 31. Perdón, al virus, perdón, estoy hablando. 31. Ya tienen a la bacteria, ¿no? 32. PTBC latente. 32. Muy bien, si tuviera PPD negativo, ahí sí sería quimio profilaxis, ¿no? 33. Sería, sería una, sería digamos preventivo, sería, ahí sí sería una actuación preventiva con PPD negativo. 34. Pero el que tiene PPD positivo y encima tiene contacto con tuberculoso, ¿qué tiene que recibir? 34. Tratamiento ya, ¿verdad? 35. Ya no puede recibir quimio profilaxis solo con rifampicina. 35. 17. Señale lo cierto respecto a la bacteria. 35. Respecto a la promoción de la salud. 35. A ver, promoción, ¿qué significa? 36. Significa enseñar medidas, ¿no? 36. Antes de que aparezcan inclusive los factores de riesgo. 37. Recuerdan ustedes lo que decíamos hace un rato, prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. 37. La primaria, evitar factores de riesgo. 37. La secundaria, diagnóstico precoz para un tratamiento adecuado. 38. Y la terciaria, tratamiento para prevenir, ¿qué cosa? 39. Complicaciones y secuelas. 39. ¿Y dónde está la promoción de la salud? 39. La promoción de la salud está inclusive en evitar factores de riesgo. 40. Evitar la instauración de factores de riesgo. 40. ¿En qué se diferencia de lo que estamos hablando acá como prevención primaria? 41. Que en la prevención primaria lo que yo busco es eliminar factores de riesgo. 41. O sea, vamos a poner el ejemplo del tabaquismo. 41. Si yo tengo un grupo de adolescentes que ya están fumando, ¿cuál sería la prevención primaria? 42. Incentivarlos a que no fumen, a que dejen el tabaco. 42. Ya tienen el factor de riesgo y trabajo en que lo dejen. 42. ¿Y cuál sería la promoción de la salud? 42. Voy a las escuelas y antes de que empiecen a fumar o de que prueben el cigarro, les hablo de las consecuencias del cigarrillo. 43. Estoy haciendo promoción de la salud. Así que la promoción de la salud empieza con personas sanas. 43. Comienza con personas que necesitan una rehabilitación para integrarse a la comunidad. 44. B. No trabaja con personas. 45. C. Comienza con personas que tienen riesgo y una patología. 45. No. Es antes del riesgo, ¿no? 45. Antes de la aparición del riesgo. 45. D. Comienza con personas que tienen riesgo de padecer una enfermedad y busca crear medidas en la comunidad. 45. Eso sería prevención primaria. 46. Y la E dice, comienza con personas que están sanas. 46. Y se les alienta a evitar siquiera la aparición de factores de riesgo. 47. Pregunta 18. ¿El diagnóstico precoz del glaucoma, ¿qué tipo de prevención es? 47. Prevención secundaria, ¿no? 48. Prevención secundaria. 49. Todo diagnóstico precoz es prevención secundaria. 49. Así que no se equivoquen. Cuando les digan la mamografía, prevención secundaria. 50. El autoexamen de mama, prevención secundaria. 50. Porque busca diagnósticos precoces. 49. La reducción de la incidencia de la enfermedad mental. 50. Es la meta principal de los programas clasificados como qué. 50. Prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria, de rehabilitación o de recuperación. 50. A ver, reducción de la incidencia. 50. Incidencia, ¿qué es? Casos nuevos, ¿no? 51. O sea, la reducción de la aparición de una enfermedad mental. 51. Es la meta de qué tipo de programas. 51. Prevención primaria. 52. Si fuera secundaria, sería el diagnóstico precoz de las enfermedades de salud mental y su tratamiento adecuado. 52. La prevención terciaria sería evitar las secuelas o complicaciones que puede causar la enfermedad mental. 53. Por ejemplo, secuelas, no sé, pues, violencia, ese tipo de cosas. 54. Y la prevención primaria sería evitar la aparición siquiera de enfermedad. 54. Por eso dice la reducción de la incidencia, o sea, la reducción de casos nuevos, se ubica dentro de prevención primaria. 54. Y acá tenemos las etapas prepatogénica, subclínica y etapa clínica en comparación con las prevenciones que hemos estado hablando. 54. Aquí tenemos prevención primaria abajo. 55. Ya sabemos evitar la aparición de la enfermedad prepatogénica, o sea, cuando todavía no apareció la enfermedad. 55. Y tenemos el primer nivel de prevención, que es la promoción de la salud. 55. Ya sabemos que trabaja sobre personas sanas, para decirles que no deben ingresar a ser factores, que no deben adquirir factores de riesgo. 55. Tenemos el segundo nivel de prevención primaria, que es la prevención primaria, previamente dicho, protección específica, 55. Donde se trabaja con personas que ya tienen factores de riesgo y la idea es alentarlos a dejar o abandonar esos factores de riesgo o a trabajar para mejorar esos factores de riesgo antes de que aparezca una enfermedad. 55. Cuando ya aparece la enfermedad, tenemos la prevención secundaria. 55. Acá arriba dice etapa subclínica, ¿no? 55. Donde el paciente todavía no está floridamente enfermo, pero ya tiene la enfermedad. 55. Ya podemos encontrar la enfermedad. 55. Tenemos el diagnóstico y tratamiento precoz. 55. E inclusive limitación del daño. Se trata de manera precoz para evitar que esta enfermedad tenga consecuencias. Si yo, por ejemplo, voy hacia una población de personas que tienen hipertensión y obesidad y les hago a todos una muestra de sangre para glucosa en ayunas, estoy haciendo prevención secundaria frente a diabetes. 55. Encuentro a los pacientes, hago diagnóstico precoz y rápidamente los pongo en tratamiento adecuado con metformina, que es el primer fármaco que se usa en la diabetes de elección. 55. Y por último tenemos la prevención terciaria, cuando ya el paciente está en etapa clínica y lo que quiero hacer es rehabilitar. 55. Entonces un paciente con diabetes que ya tiene pie diabético, que ya le van a amputar, lo que tengo que hacer es rehabilitar o evitar esa amputación, ¿no? 56. Es prevención terciaria. Ya tiene la enfermedad y quiero limitar el daño nada más. 56. Nunca hay que olvidarnos de eso. 57. Otra. Un varón de 50 años de edad, diagnosticado de enfermedad pulmonar obstructiva crónica desde hace 5 años. 58. Tiene EPOC. 58. Fumador desde los 15 años. 58. Fumador desde los 15. 58. Fumador desde los 15. 58. Fumador desde los 15. 59. Todavía de 60 gramos de alcohol al día. O sea, unos 3 vasos de whisky se toma al día. 59. Acude por primera vez. 60. Por primera vez acude con ustedes al centro de atención primaria. 60. Se le aconseja que deje de fumar. 60. ¿Qué prevención se está haciendo? 60. Que deje de fumar. 60. La enfermedad ya la tiene. 60. Ya tiene el EPOC resultado del cigarrillo. 60. Entonces, miren, como una misma intervención en un grupo de personas, es prevención primaria y en otra es otro tipo de prevención, ¿no? 60. En las personas que no tienen EPOC, que no tienen ninguna enfermedad pulmonar, dejar de fumar sería prevención primaria. 60. Pero en esta persona que ya tiene la enfermedad, dejar de fumar sería prevención secundaria y terciaria. 60. Terciaria inclusive, ¿no? 61. Porque lo que se quiere es evitar que el EPOC deje más secuelas todavía o limitar el daño del EPOC. 61. Entonces, se está haciendo prevención terciaria. 61. 61. Sí. Bueno, en este caso, claro, se le aconseja que deje de fumar. 62. Ya estaríamos en rehabilitación, en todo caso, ¿no? Tienes razón. 62. En rehabilitación del EPOC. 63. O de la enfermedad ya que tiene, que también sería fumador y bebedor. 63. Es que la idea es... 64. Bueno, observación, el de la doctora. 64. La idea es ver cuál es la enfermedad de la que nos están hablando. 64. Nos están hablando del EPOC o nos están hablando de ser fumador, ¿no? 64. De ser fumador. 64. Se le aconseja que deje de fumar. 64. Se está haciendo una prevención. 64. Aunque secundaria decíamos que más tiene que ver con el diagnóstico precoz, ¿no? 64. Y dejar de fumar en un EPOC no es ya diagnóstico precoz. 64. Podemos limitar un poco el daño, pero con un tratamiento precoz. 64. Esto también todo tiene que ver con precoz en prevención secundaria. 65. Diagnóstico y tratamiento precoz y limitación del daño, pero con tratamiento precoz. 65. Acá en este paciente ya nada es precoz, ¿no? 65. Lo único que queremos es que no... 65. No se complique más y no deje más secuelas todavía. 65. Por eso se refiere a prevención terciaria. 65. Pregunta 21. Dice, paciente femenino de 21 años de edad 66. Sigue antecedentes de importancia que refiere a iniciar su padecimiento hace 6 días. 66. Al presentar ataque al estado general, o sea, malestar, fiebre, ¿no? 67. Astenia, adinamia y síndrome febril. 67. Agregándose el día de ayer una erupción máculopapular y puntiforme, además de adenomegalias retroauriculares. 67. Bilaterales. 68. Por lo cual acudió a consulta siendo diagnosticada como rubiola. 69. ¿Cuál es la recomendación para evitar la transmisión de esta enfermedad? 69. Entonces ella está bien y te dice, está preocupada porque en su casa o en su familia hay niños pequeños, ¿no? 69. Vive con su sobrino, está en una casa grande. 69. ¿Cuál es la recomendación para evitar la transmisión? 70. A. Serología para la rubiola de los contactos. 70. No, para evitar, dice, ¿no? 71. B. Vacunación a las personas enfermas con rubiola. 71. No, ya no. 71. C. Cuarentena de la persona enferma. 71. Cuarentena es en sanos, ¿no? 71. No es en enfermos, así que tampoco. 71. D. Aislamiento de la persona enferma. 71. O la E. Vacunación de la mujer embarazada. 71. ¿Cuál sería? 72. Entonces, ¿ustedes qué le dicen? 73. Ella dice, en mi casa tengo sobrinos pequeños, doctor. 74. ¿Qué hago? 74. La aíslan, ¿no? 75. Entonces vas a ir a tu casa, vas a hacer que los niños no suban al segundo piso donde tú estás, etc. 75. Entonces es la de aislamiento de la persona enferma. 75. O... 76. ¿Cómo? 76. Con más razón tienes que aislarla, pues. 76. ¿Cómo? 76. Mira, acá te dice la recomendación para evitar la transmisión. 76. ¿No? 77. ¿No? 77. Y para evitar la transmisión es aislar a la paciente que está enferma. 77. Si ya te dice, soy profesora de primaria. 77. Entonces, no. 77. No, descanso médico y la estás aislando. 77. Es una forma de aislarlo de la población susceptible, ¿no? 77. Vamos a aislar. 77. 77. ¿Cómo? 77. ¿Cómo? 77. ¿Cómo? 77. ¿Cómo? 77. ¿Cómo? 77. ¿Cómo? 78. A ver. 77. A dice, en el hijo de madre con hepatitis B, debe administrarse inmunoglobulina anti-hepatitis B en las primeras horas asociada a vacunación completa. 77. ¿Cómo? 77. ¿Cómo? 78. ¿Cómo? 79. Cuando se sospecha contacto sexual en un sujeto no vacunado, debe administrarse inmunoglobulina anti-hepatitis B y vacuna en un plazo menor a dos semanas. C. Una de las pautas de vacunación es 016 D. No se realiza verificación de anticuerpos de forma sistemática en los sujetos vacunados E. Si se interrumpe la pauta de vacunación, ésta debe ser reiniciada ¿Qué decimos de lo incorrecto? Pensé que en un grafiquito Ya salió, pero no Entonces todos los demás son correctos Ah, en el hijo de madre hepatitis debe administrarse inmunoglobulina Y luego vacunación completa Cuando sospechamos que una persona ha tenido relaciones sexuales No está vacunado con alguien con hepatitis B, igual O sea, estamos evitando la transmisión Ya está expuesto el paciente, probablemente el virus ya esté por ahí dando vueltas Así que le damos inmunoglobulina y vacuna Una de las pautas es 016 Si no se realiza verificación, eso también es cierto, ¿no? Solamente se realiza a veces en el personal de salud Pero si ustedes vacunan, por ejemplo, a presos de un penal No estamos realizando la verificación de anticuerpos de forma sistemática Y la E. Si se interrumpe la vacunación, ésta debe reiniciarse No, no debe reiniciarse, ¿no? Si se interrumpe la vacunación, se continúa con lo que sigue nada más La quimio profilaxis de la infección meningocócica en embarazadas ¿Se realiza con qué? La quimio profilaxis normalmente para evitar la infección con meningococco es con ciprofloxacino Pero acá me dice en la embarazada O sea, me complica la cosa Ciprofloxacino no puedo darle a la embarazada Porque ya saben que el ciprofloxacino actúa a nivel del ADN Y puede ocasionar problemas teratogénicos Así que, ¿qué le doy? Es una embarazada que en su casa si ha diagnosticado a una persona O a uno de sus hijos, por ejemplo Le han diagnosticado de meningitis por meningococo Y viene la embarazada preocupada Y te dice, ¿qué puedo hacer, doctor? No, vaya a ser que me dé a mí también ¿Qué le damos? Penicilina, ceftriaxona, rifampicina 600 miligramos en dosis única O rifampicina 600 cada 12 horas por dos días Le damos rifampicina, ¿no? Pero, o le damos ceftriaxona Le dice ceftriaxona También ceftriaxona una dosis intramuscular Lo que queremos buscar es que sea un antibiótico Que ingrese y tenga actividad intracelular Intracelular Porque el meningococo es un germen intracelular La penicilina usualmente no alcanza muchos niveles adecuados dentro de las células La ceftriaxona sí se usa en gonocosia, por ejemplo Rifampicina también puede ser Y cipro ya hemos visto que en personas no embarazadas se da ciprofloxacina En este caso es ceftriaxona una dosis intramuscular De un gramo 24. Todas las siguientes son actividades de prevención primaria excepto una de ellas Primaria Quimio prevención es primaria O quimio profilaxis, ¿no? Quimio prevención O la prevención de aparición de la enfermedad con medicación Sí, ¿no? Antes de que aparezca la enfermedad Mamografía es prevención primaria No, mamografía es prevención secundaria Inmunizaciones Si es primaria Quimio profilaxis También es primaria Y consejo anti-tabaco También es primaria Entonces la mamografía no es primaria Es secundaria porque busca Diagnóstico precoz de cáncer de mama Y a todo esto ¿Cómo sería la prevención primaria de cáncer de mama? ¿Cómo sería? Bastante complicado, ¿no? Porque no hay unos factores de riesgo establecidos De repente el hábito tabáquico También abandonarlo Podría contribuir O ahora que estamos en la época de los genes Verificar algunos genes familiares ¿No? Asociados a cáncer de mama Esa podría ser la prevención primaria Y algunas mujeres Que se ven en las noticias Que se han extirpado las dos mamas Porque tienen alto riesgo, ¿no? Antes de tener la enfermedad También sería una forma de prevención primaria Veinticinco ¿Qué es lo que se requiere conocer Para poder delimitar el periodo de aislamiento de un caso? ¿Cuánto tiempo aislamos a una persona enferma? ¿Qué es lo que requerimos conocer? Conocer el periodo de incubación de la enfermedad Conocer el periodo de transmisibilidad de la enfermedad Conocer el periodo de recuperación Conocer el mecanismo de transmisión de la enfermedad Y conocer el tratamiento específico Miren, me están hablando de poder delimitar el periodo de aislamiento ¿Ya? Ah, conocer el periodo de incubación ¿Para qué me sirve eso? Eso me sirve para la cuarentena El periodo de incubación me sirve para la cuarentena ¿Por qué? ¿Cuál es el periodo de incubación? Es el periodo que pasa desde que una persona Se contagia con el germen Hasta que empieza a presentar signos y síntomas de la enfermedad Ese es el periodo de incubación ¿No? Por ejemplo, en el caso del ébola ¿Cuál es el periodo de incubación? El periodo de incubación es de 5 días ¿No? Entonces A una persona que viene del África Y que llega al aeropuerto En una epidemia de ébola Lo que yo hago es Lo pongo en cuarentena ¿Por cuánto tiempo? Más o menos El doble del periodo de incubación Lo pongo 10 días Si no desarrolla ningún síntoma Entonces ya No ha pasado nada Ahí necesito entonces saber el periodo de incubación B Conocer el periodo de transmisibilidad Esto sí es cierto para delimitar el periodo de aislamiento ¿No? ¿Cuánto tiempo una persona enferma es transmisible? Desde que se enferma Desde que aparecen los síntomas ¿Hasta cuándo? En ese tiempo yo voy a aislarlo C Conocer el periodo de recuperación Recuperación tiene que ver con signos y síntomas Hay personas que pueden recuperarse Y todavía estar transmitiendo la enfermedad ¿No? Así que esto no me sirve D Conocer el mecanismo de transmisión Esto no me sirve para delimitar el periodo de aislamiento Pero sí me sirve para delimitar Si necesito o no aislar a la persona ¿No? Por ejemplo Si yo sé que la persona está infectada con una enfermedad de transmisión sexual ¿Necesito aislarlo? No, pues no No Pero si sé que es una enfermedad de transmisión aérea Ahí sí necesito aislarlo ¿No? Y el conocer el tratamiento específico Tampoco me sirve para delimitar el periodo Entonces para el periodo de aislamiento Es conocer el periodo de transmisibilidad de la enfermedad 26 Modo de transmisión del virus de la poliomielitis ¿Cómo se transmite? Fecal oral por insecto Sexual por objetos contaminados Con secreciones respiratorias o sangre Fecal oral ¿No? La poliomielitis es fecal oral Y es por eso que las vacunas Las vacunas de la poliomielitis vía oral Eran tan efectivas ¿No? Son tan efectivas Porque basta que tú vacunes a unos cuantos niños Y este mismo virus Vivo atenuado Se podía Esparcir por el resto de los niños del colegio Por ejemplo ¿No? De vía fecal oral ¿Cuál no corresponde a una medida preventiva Para la infección por hepatitis B? ¿Cuál no es preventiva? Vacunación Aislamiento respiratorio Uso de condón Uso de jeringas nuevas y desechables O uso de precauciones estándar Por parte del personal de salud ¿Cuál no es? Aislamiento respiratorio Porque la hepatitis B No se transmite por la vía respiratoria ¿No? Ni por el aire Ni nada de eso Vacunación Sí, de hecho Con esto vamos a evitar La transmisión Uso de condón Muy bien Uso de jeringas nuevas y desechables También Y uso de precauciones estándar Por parte del personal de salud ¿No? Como el La disposición adecuada De las De las agujas usadas ¿No? En contenedores y todo eso Son precauciones estándar Mujer de 25 años Refiere hace un día Sufrir abuso sexual Que fue confirmado Por médico legista ¿No? Imagínense recién En relación a prevención de ITS ¿Qué medida de las siguientes Es la incorrecta? A Dice Isoniazida Aquí está clarísimo ¿No? ¿Cuál no va? La isoniazida ¿No? La isoniazida Entonces con cipro y con acitro ¿Qué cosa estamos protegiendo acá a la paciente? Con cualquiera de los dos Puede ser ¿Puede ser gonococo? ¿Verdad? Eh Clamidia ¿Qué más? La hemófilus ¿No? De la gonorrea Hemófilus ducreí Con penicilina bensatínica Sífilis ¿No? Principalmente sífilis Bueno ya es obvio la D ¿No? VIH 29 Para fijar el periodo de cuarentena Como acción Ante un caso determinado ¿Se requiere qué cosa? Ya hemos dicho ¿Para cuarentena ¿Qué se requiere? Conocer el periodo de Incubación de la enfermedad ¿No? Periodo de incubación de la enfermedad Miren La quimio profilaxis específica De la meningitis meningocócica En una mujer embarazada ¿Se realiza con qué? Acá ya me quitaron la ceftriaxona Y me ponen de nuevo la embarazada Entonces ¿Qué le doy si no tengo ceftriaxona? ¿No? Espiramicina Espiramicina Mejor ceftriaxona ¿No? Más disponible Un niño de seis años Es diagnosticado de meningitis Por hemófilos Influenza tipo B Eso tiene vacuna ¿Verdad? La pauta de profilaxis Entre las convenientes Más correctas Es administrar ¿Qué cosa? Profilaxis Ya el niño es Entre los convivientes O sea Los demás niños Imagínense que tiene hermanitos Este niño ya ha sido Diagnosticado de meningitis Por hemófilos Influenza B Y a sus hermanos ¿Qué le vamos a hacer? A. Vacuna conjugada Antihemófilos Influenza tipo B A todos B. Vacuna conjugada Antihemófilos Solo a los menores De cinco años C. Gamma globulina Específica Antihemófilos Influenza a todos D. Rifampicina Cuatro días a todos O Cotrimoxasol Cuatro días a todos ¿Qué le damos? La D ¿No? Rifampicina A todos La vacuna Ya no es conveniente Aquí Porque miren Ya estos niños Han estado expuestos A su hermano Que tiene hemófilos Influenza Que ya ha sido Diagnosticado Entonces probablemente Detengan también A la bacteria Así que lo que vamos a darle Es quimio profilaxis De acuerdo con la medicina Basada en la evidencia Por encima de los 65 años Los programas de screening Preventivo de tumores Solo están recomendados ¿Para qué pulmón? ¿Para qué pulmones? ¿Para qué tumores? Pulmón, próstata y colon Próstata, colon y mama Colon, mama, cervix Mama, cervix y pulmón O cervix, pulmón y próstata ¿Cuál? La B Próstata, colon y mama Dice los únicos que están Según la medicina Basada en la evidencia Y lo pone entre comillas ¿No? Porque O sea Según lo que dice la evidencia Solo está indicado Para próstata, colon y mama ¿Cómo es el screening para próstata? Tacto rectal y PCA ¿No? Para colon ¿Cuál es el screening para colon? Sangre oculta en heces Es el screening ¿No? Y todavía con métodos inmunológicos O sea No tanto el test de guayaco ¿Eso por qué? La sangre oculta que nosotros Que está muy esparcido por aquí Con el test de guayaco O ¿Cómo le dicen al otro? Tebenon Sirve Más que todo Para encontrar sangre oculta De origen gástrico O sea de arriba Hemorragia digestiva alta Pero cuando es colon Muchas veces pasa desapercibido Así que hay unos métodos ahora Que son inmunológicos Que detectan Sangre humana Y mama Ya saben con la mamografía Y el autoexamen mamario Screening ¿No? No sería screening preventivo No sería screening De prevención secundaria El CA-125 ¿Se utiliza como marcador De qué tipo de cáncer? Ovario ¿No? Cáncer de ovario ¿De color rectal ¿Qué se usa? El CA ¿Sí, no? Cáncer prostático Ya saben el PSA Cáncer gástrico No hay mucho ¿No? Y el cáncer renal Depende del tipo Pero no hay un marcador Así específico 34 La quimio profilaxis En viajeros Que ingresan A zonas endémicas De malaria Se realiza desde una semana antes Durante la permanencia Y hasta cuatro semanas Después de salir De la zona de transmisión Si el destino Si el destino es una zona De transmisión de malaria Por plasmodium vivax Está recomendado usar ¿Qué cosa? Está mefloquina Tetraciclinas Atobacuona Cloroquina O artesunato Plasmodium vivax ¿No? Plasmodium vivax No es tan Mortal El más temido Es el plasmodium falciparum ¿Verdad? Y aquí están los fármacos Antimaláricos Cloroquina Proguanil Mefloquina Doxiciclina Yatobacuona Y más Proguanil Entonces ¿Cuál usamos nosotros Si vamos a irnos A una zona Donde hay plasmodium vivax? ¿Qué le damos al paciente? ¿Cuál de estos? La cloroquina Entonces dice Una semana antes Durante todo el tiempo Que permanecen ahí Y cuatro semanas después Lo que pasa es que Acá te está diciendo Que le vas a dar En un viajero Que no se ha contagiado ¿No? O sea Él no se ha contagiado Él no está contagiado Sale de Estados Unidos Y viene a la selva A la selva peruana Y va a tomar Cuatro Miren Va a tomar Desde una semana antes Inclusive De llegar acá al Perú ¿No? Entonces Los hipnozoitos No se van a desarrollar Porque eso es cuando Ya tiene la enfermedad ¿No? Ahí no hay ningún problema Estamos dando El medicamento Para evitar Que se Que siquiera Se infecte 3.5 Los factores Que aumentan La exposición Del recién nacido A sangre materna Secreciones genitales O líquido amniótico Aumentan Probablemente El riesgo De transmisión De VIH Durante el parto Estos factores Son que Parto vaginal Amniocentesis Amnioscopía Forceps Y monitoreos invasivos Durante el embarazo Y trabajo de parto Rotura Prematura De membrana De más de 4 horas De duración Infección ovular Clínica Cronionitis O cesárea Aumentan Probablemente Dice el riesgo De transmisión ¿Qué factores son? ¿Cuál de estos Aumentan El riesgo De transmisión De VIH Durante el parto? Parto vaginal Amniocentesis Amnioscopía Forces Moritoreos invasivos Durante el embarazo Y trabajo de parto C Rotura de membranas Infección ovular Clínica Coriamnionitis O cesárea ¿Cuál? Más largo Parto vaginal Dice, ¿no? Parto vaginal Entonces En una paciente Con VIH ¿Qué se prefiere? Se prefiere La cesárea La medición Del antígeno Carcino Embrionario Se usa en qué? Detección De cáncer De colon Vigilancia De cáncer De colon Detección De cáncer De ovario Vigilancia De cáncer De ovario Detección De linfoma Como ustedes saben Los marcadores Tumorales Se desalienta O se desaconseja O no se aconseja El uso Como detección Como diagnóstico ¿No? Lo que se aconseja Es su uso Como monitoreo Vigilancia De la enfermedad Entonces El carcino Embrionario Decíamos hace un rato Que está relacionado Al cáncer De colon Este es el CEA ¿No? El CEA O carcino Embrionario Entonces es vigilancia Del cáncer De colon Al paciente Ya se le diagnosticó Se le dio tratamiento Se le dio quimio Se le hizo cirugía Y se vigila Cómo va su enfermedad Con dosajes De CEA Entonces Los marcadores Tumorales No se aconseja Usarlos Como diagnóstico Sino como Seguimiento De la enfermedad ¿Por qué no Como diagnóstico? Porque hay muchas personas Que no tienen Cáncer Y pueden tener Diferentes marcadores Elevados En los ancianos Por ejemplo Pueden aumentar El carcino Embrionario Un poco más De lo normal Sin tener ninguna Enfermedad Sin tener un cáncer También es posible Que tenga cáncer Y no están elevados Pero justamente Estos se usan Como monitoreo Si el paciente Estaba elevado Se usa como monitoreo Se supone que Tras el tratamiento Debe disminuir Y no debe elevarse Si se vuelve a elevar Entonces es un signo De alarma De que Está El cáncer Nuevamente Reapareciendo El principal Factor de riesgo Para la enfermedad Vascular Cerebral Aguda ¿Cuál es? O sea Para el ACV Isquémico O para el hemorrágico ¿Cuál es el principal Factor de riesgo? ¿Cuál? Hipertensión arterial ¿No? Es el principal Factor de riesgo Por encima De la dislipidemia La obesidad La filiación auricular O la cardiopatía isquémica Y la hipertensión arterial Es un factor de riesgo Modificable Entonces Es modificable Así que nosotros Deberíamos ser capaces De disminuir La enfermedad Vascular aguda Lo más que se pueda ¿No? Tenemos un factor De riesgo Modificable Como el más importante El problema Con la hipertensión arterial Es que muchas personas No saben Que tienen hipertensión arterial ¿Por qué? Porque es asintomática Es asintomática La hipertensión arterial El signo de cefalea Como Como signo De hipertensión arterial No tiene mucha buena Correlación con la enfermedad Porque lo que se ha visto Con la cefalea Que muchas personas Y algunos médicos Inclusive ¿No? Toman a la cefalea Como un signo De hipertensión arterial Lo que se ha visto Es que las personas Primero se les diagnostica Hipertensión arterial Y después del diagnóstico Recién empiezan A hacer cefaleas O sea Esta cefalea Probablemente Sea de origen Tensional Más que Debido a la hipertensión Personas que son hipertensas Pero que todavía No tienen su diagnóstico No hacen cefalea Tan frecuentemente Como las personas Que ya saben Que tienen hipertensión Es como decir Desde que les dicen Que tienen hipertensión Aparece su cefalea ¿No? Más o menos Eso y eso Está estudiadas Así que La cefalea No es un síntoma De hipertensión ¿Ya? Salvo Salvo en casos De crisis hipertensiva Ahí sí puede ser un síntoma ¿No? Pero de hipertensión Esencial no ¿Ya? Así que Desaconsejen a sus pacientes Porque hay pacientes Que dicen Yo solamente tomo Mi antihipertensivo Cuando me duele la cabeza ¿No? Lo van a ver bastante ¿Ah? Señores Usted toma su losartam Cuando me duele la cabeza No más doctor Tomo ¿No? 38 Se consideran situaciones Que pueden modificar Evitar o retrasar La presentación De la diabetes En la población ¿Qué situaciones? Controlar el sobrepeso Evitar sedentarismo Tomar hipoglicemiantes orales Incrementar la actividad física O el abandono tabáquico Incrementar la actividad física ¿No? Situaciones que pueden modificar ¿Sí? La actividad física modifica La diabetes ¿No? Porque baja la glucosa Evitar También la evita O retrasa la presentación Los tres ¿No? La C dicen No, no La D ¿Ya? La D Incrementar la actividad física Cuando uno hace actividad física La glucosa disminuye En los diabéticos también Así que hay que tener mucho cuidado En los diabéticos Que ya están en medicación Y van a iniciar una actividad física Porque muchas veces pasa Que hacen hipoglicemia ¿No? Pacientes que ya están con metformina Y sulfonilurias O con insulina Y como han visto Han escuchado Y les han dicho Que hacer actividad física Es buena Un cierto día Se compran sus zapatillas Y salen a correr Y luego se desmayan En medio del parque O al regresar a su casa Porque empiezan a hacer Hipoglicemia La actividad física En un paciente Que ya es diabético Se tiene que ser progresiva Decirle poquito a poco Si usted no Nunca hace actividad física Vamos a hacer poquito a poco Para ir midiendo entonces Y viendo que no haga hipoglicemia Todos serían prevenir Claro La pregunta podría ser En ese sentido ¿No? Es una buena Si acá podemos Excepto Que a veces las preguntas Vienen así ¿No? Nosotros Si le ponemos excepto Si es tomar hipoglicemiantes orales Excepto Porque todos los demás Tienes razón Todos los demás Pero el sobrepeso El sedentarismo Se controlan con esto ¿No? Incrementar la actividad física Te controla el sobrepeso Incrementar la actividad física Te evita el sedentarismo Si es cierto Todos podrían ser ¿No? El hábito tabáquico Tiene mucho que ver Con la diabetes No mucho ¿No? Más con la hipertensión Y con el ACV Así que por ese lado va Pero sí Podría ser Si nosotros Le ponemos excepto Ahí sí Sería tomar hipoglicemiantes orales ¿No? Pero no dice excepto 39 En relación con los factores de riesgo de aterosclerosis ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? A ver Tenemos ahí varias cosas A Los niveles disminuidos de colesterol HDL Son factor de riesgo de aterosclerosis Dependiendo del nivel de colesterol total ¿Qué dice? O sea Si es cierto Los niveles disminuidos de colesterol HDL Es factor de riesgo Pero acá dice Dependiendo del nivel de colesterol total O sea que si el paciente Tiene colesterol total controlado El nivel bajo de HDL no importa Falso ¿No? El colesterol HDL Si importa Tiene que estar Por encima de 50 ¿No? Entonces esto no es correcto Independiente del colesterol total B Se ha demostrado De forma definitiva Que la terapia sustitutiva Con estrógenos En la mujer posmenopáusica Disminuye el riesgo cardiovascular ¿Qué dicen? Este es recontra falso Y con una F grandota todavía El uso de estrógenos En la mujer posmenopáusica ¿Qué hace? Aumenta el riesgo cardiovascular ¿No? Aumenta el riesgo De ACV De infartos De trombosis C La hiperfibrinogenemia Se considera factor de riesgo ¿Qué dicen? De aterosclerosis La hiperfibrinogenemia Si es factor de riesgo ¿No? Vamos a ver D La diabetes mellitus Es factor de riesgo De aterosclerosis Por sus efectos En el árbol microvascular ¿Qué dicen? La diabetes mellitus Si es factor de riesgo De aterosclerosis Pero por sus efectos En el árbol Macrovascular Ya no en el micro Así que esta no Recuerden ustedes Que la diabetes Tiene Microangiopatía Y macroangiopatía ¿No? En la micro ¿Qué enfermedades están? La retinopatía diabética ¿Qué más? La neuropatía diabética ¿Sí? La retino Y la neuropatía Y la Nefropatía diabética Esos son micro Y macro Todo lo que tiene que ver Con aterosclerosis ¿No? El infarto agudo de miocardio El ACV Isquémico ¿Qué más? La arteriopatía De miembros inferiores ¿No? Las obstrucciones arteriales Todo esto tiene que ver con Aterosclerosis Aterosclerosis Y la E Tras abandonar el hábito tabáquico El riesgo cardiovascular Se reduce a largo plazo En un periodo De años ¿Qué dicen? Sí también ¿No? Entonces ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con la C O con la E? La hiperfibrinogenemia Se considera factor de riesgo Vamos a repasar esto La hiperhomocisteinemia ¿No? Hiperfibrinogenemia No La homocisteína Elevada Es factor de riesgo La hiperfibrinogenemia No es factor de riesgo Para aterosclerosis Así que La E ¿Ya? La E No es la hiperfibrinogenemia La hiperfibrinogenemia Puede ser factor de riesgo De Trombosis Eso sí es cierto Puede ser factor de riesgo De riesgo de trombosis Pero arriba me preguntan Factor de riesgo De aterosclerosis O sea De depósito de grasa En las paredes De los vasos sanguíneos 40 ¿Cuál es el principal factor Responsable De la no cicatrización De una úlcera péptica? Estrés Infección por el licobacter pylori Consumo de alcohol No abandono Del hábito tabáquico O determinados hábitos dietéticos Miren Todos ellos pueden Interrumpir la cicatrización De una úlcera péptica Pero me dice El principal factor responsable De la no cicatrización De la úlcera Y es la Infección por el licobacter pylori Es por eso que cuando una persona Tiene una úlcera Más el licobacter Primero hay que tratar Del licobacter Si no No vamos a tener No vamos a tener Una cicatrización completa De la úlcera ¿Y cuál es la primera línea De tratamiento de infección Por el licobacter? La oca ¿No? Omeprasol Claritro Y amoxi ¿No? Omeprasol Claritro Y amoxi En la primera línea Muy bien 41 La diabetes favorece La infección vaginal ¿Por qué? Clamidia Serpesvirus Tricomonas Cándida O garnerela Cándida Alvicans ¿No? A ver Otros factores de riesgo Para cándida Además de la diabetes Uso de antibióticos Por ejemplo ¿No? Uso de antibióticos ¿Qué más? Uso de corticoides O inmunosupresión O inmunosupresión ¿Qué más? Uso de duchas vaginales ¿No? O lavado con jabón Digamos ¿No? Profundo ¿Qué más? El uso de Ropa Interior sintética Y O muy ajustada ¿No? Y muchas pacientes Que tienen Candidiasis Preguntan Si eso es una Enfermedad de transmisión Sexual ¿No? Hay que decirles Que no Definitivamente Porque no es Pues No hay que decirle Puede ser No es Muy bien ¿Y en varones La diabetes ¿Qué favorece? ¿Favorece algún tipo De candidiasis O no? En varones La diabetes Favorece la aparición De Balanopostitis Que también es una Candidiasis Balanopostitis O es una Inflamación Puede ser Del Del Glande O del Prepucio ¿Ya? Entonces En un varón Adulto Varón Que tiene Balanopostitis Y acude con ustedes Lo primero que tienen que hacer es Descartar diabetes Le piden su glucosa Todo eso ¿No? Si está normal la diabetes Ya pues Se van a buscar otras cosas Como Puede ser la forma irritativa Que es la más frecuente Pero en varones también ¿Ah? Puede producir Candidiasis 4.2 ¿Cuál de los siguientes Constituye en la actualidad El principal factor de riesgo Para el padecimiento de tuberculosis? A ver Silicosis Administración de esteroides Tratamiento Quimioterápico Inmunosupresión Infección por VIH O diabetes ¿Cuál? Infección por VIH ¿No? En la actualidad Es el principal factor de riesgo Para padecer tuberculosis Obviamente los demás También son factores de riesgo O sea Tener una silicosis O tener Inmunosupresión Por esteroides Por quimioterapia O tener diabetes También Te causa inmunosupresión Pero actualmente Dice Infección por VIH Es el más importante En la prevención De la enfermedad coronaria No se considera efectivo ¿Qué cosa? A La determinación De la presión arterial B La determinación Del colesterol total C El interrogatorio Sobre tabaquismo D La práctica De electrocardiograma O la E El interrogatorio Sobre hábitos dietéticos ¿Cuál no se considera efectivo En la prevención De enfermedad coronaria? ¿La determinación De presión arterial ¿Será importante? Sí, ¿verdad? Porque los hipertensos Hacen enfermedad coronaria Determinación De colesterol total De hecho que sí Es un factor de riesgo De aterosclerosis Coronaria El interrogatorio Sobre tabaquismo Sí, pues no tenemos Otra forma de saber Si el paciente Fuma o no fuma Más que interrogarle ¿No? C O D La práctica De electrocardiograma No, ¿verdad? No es efectivo En la prevención De enfermedad coronaria El interrogatorio Sobre hábitos dietéticos Sí es importante Entonces La práctica De electrocardiograma No es Efectiva En la prevención De enfermedad coronaria El electrocardiograma Nos puede mostrar Signos de enfermedad coronaria Ya la enfermedad El consumo de cigarrillos Se asocia a una mayor incidencia De múltiples patologías Excepto una de ellas Cáncer de vejiga Estomatitis crónica Úlcera péptica Artritis reumatoide O aborto espontáneo A ver El cigarro se asocia A cáncer de vejiga Sí ¿A qué otros cánceres A qué otros tipos de cáncer se asocia? Pulmón es el más conocido ¿A qué más? Cervix también Cervix uterino ¿Qué más? Todo lo que es boca ¿No? Boca y faringe ¿Qué más? Mama también Ah, cervix ya está acá ¿Cuál más? Estómago También estómago Por mencionar algunos Ya Entonces Cigarro se asocia a estomatitis crónica Sí, ¿no? Inflamación crónica de la boca Úlcera péptica Sí, es un factor de riesgo Para úlcera péptica ¿No? Un paciente me decía Yo no como ají Porque Tengo una úlcera péptica Y fuma Sí, fumo Decía, ¿no? No señor Al revés No fume y coma Todo el ají que quiera Porque el ají No es un irritante ¿Qué es el ají? Es lo que produce dolor En la boca, ¿no? Cuando tú comes El ají te produce dolor Se activan las terminaciones Dolorosas de la boca Así que no pasa nada Con la búlcera Artritis reumatoide ¿Qué dice? Curiosamente Los pacientes que consumen cigarros Tienen un menor riesgo De artritis reumatoide No se sabe por qué Eso no significa Que las mujeres Van a ponerse a fumar Para no tener artritis reumatoide ¿No? Porque les va a dar otras cosas Y la E Aborto espontáneo De hecho que sí, ¿no? Aborto espontáneo ¿A qué más se asocia En cuanto a Resultados obstétricos? Pequeño Paredaje estacional, ¿no? Pequeño Paredaje estacional ¿Qué más? Oligohidramnios Y partos prematuros También Así que no se asocia Artritis reumatoide Sino más bien Es un factor protector Contra artritis reumatoide Esto ya la conocen ustedes ¿Cuál de los siguientes Es el factor de riesgo Más importante En la artrosis? ¿Cuál es? La edad Si la edad nos alcanza Todos vamos a desarrollar artrosis Todos, absolutamente todos ¿No? La esperanza de vida En el Perú Ahora es aproximadamente 74 años Por eso es que hay más casos De artrosis Porque antes La expectativa de vida Era de 50 años 55, ¿no? O sea, no llega Mucha gente A vivir tanto Y la artrosis También es la culpable De la mayor cantidad De personas adultas Adultas mayores Que se postran Que se postran Que no quieren moverse Por dolores de rodilla De cadera ¿La obesidad es factor de riesgo De la artrosis? Sí, ¿verdad? La obesidad Los traumas articulares También Como en los deportistas ¿El grupo étnico Será factor de riesgo? ¿El grupo étnico? No Es factor de riesgo Sí, la carga genética Familiar Porque hay familias Que tienen más incidencia De artrosis ¿No? ¿El sexo femenino? Sí ¿No? Hay más incidencia De artrosis En mujeres Que en varones 4, 6 Con respecto a la obesidad Una de las siguientes Afirmaciones es incorrecta La obesidad Obesidad Y la incorrecta Me pregunto Ah Es un factor De riesgo cardiovascular La obesidad ¿Qué dice? Sí De hecho ¿No? B Se asocia frecuentemente A diabetes tipo 2 Sí ¿Ya? Hay más resistencia ¿Por qué a diabetes tipo 2? Porque la diabetes tipo 2 Tiene mucho que ver Con la resistencia De los tejidos A la acción de la insulina Y en la obesidad Hay resistencia De los tejidos A la acción de la insulina C La obesidad periférica O sea Acúmulo de grasa En extremidades Y glúteos ¿Es la que se asocia A un mayor riesgo cardiovascular? Falso ¿Qué tipo de obesidad Es la que se asocia A riesgo cardiovascular? La obesidad central O sea La obesidad de Abdomen Y tórax ¿No? De abdomen sobre todo Es la que Se asocia a mayor riesgo cardiovascular La obesidad periférica O sea Ser gordito De brazos De nalgas Y de piernas No se asocia A mayor riesgo cardiovascular D La obesidad La obesidad se clasifica Basándose en el índice De masa corporal Cierto ¿No? Tenemos obesidad 1, 2, 3 ¿Cómo es? El índice de masa corporal ¿Cuánto es lo normal? De 18,5 O de 20 Dicen algunos A 25 Es Normal ¿No? De 25 a 30 Es Sobrepeso De 30 A 35 Es Obesidad Grado 1 35 a 40 Obesidad Grado 2 Di 40 A 45 Todavía ¿No? ¿Qué dice? Ahí Aquí viene la obesidad Mórbida Y la obesidad Supermórbida ¿No? La supermórbida Es la que es más de 45 Todavía Y la E dice La medida del perímetro Abdominal ¿Es una intervención De utilidad Para clasificar La obesidad? Sí ¿Verdad? Porque estamos diciendo Que la obesidad central Es la que Lo que más molesta ¿No? Así que la medida del perímetro Abdominal Es importante La respuesta es la C La incorrecta 4 7 Todos los siguientes Son factores de riesgo Del cáncer testicular Excepto uno de ellos Historia de criptorquidia Historia de orquitis Secundaria parotiditis Historia de hernia Inguinal en la infancia Edad entre 25 y 35 O historia familiar De cáncer testicular ¿Cuál no es factor De riesgo de cáncer testicular? Les cuento Un hace poco En mi hospital Un joven De más o menos 30 años 25 años Que viene Con un cáncer testicular Y le están haciendo Un escaneo De PET Para ver ¿Cuál es su historia? Que dice Cuando él estaba niño Estaba jugando Con sus testículos Estaba jugando Y en uno de esos juegos Él se acuerda Que uno de los testículos Lo empuja Y desaparece Hacia arriba Y lo deja así Lo dejó De más o menos Los 8 años 10 años Y después Le han diagnosticado Un cáncer testículo En ese testículo Entonces La falta de descenso En este caso No era la falta de descenso Sino que el ascenso Más bien Del testículo Le ha causado Cáncer de testículo Entonces Historia de criptorquídea Sí, ¿no? ¿Qué más? Historia de orquitis Secundaria parotiditis También, ¿no? Historia de hernia inguinal En la infancia Sí, puede ser, ¿no? Edad entre 25 y 35 Es factor de riesgo De cáncer testicular No, ¿no? Historia familiar De cáncer testicular Sí, ¿no? Que es la D Por si acaso, ¿ya? 4, 8 Después de Ahí a propos de eso También Ayer tenemos un paciente En el hospital Que llega a la emergencia Bueno, tomografía Tomografía Y tiene un cáncer de pulmón Con metástasis a hueso A cerebro A todo, ¿no? ¿Y cuál es el factor de riesgo? Paciente a 37 años El factor de riesgo Es fumador pasivo Dice Desde que ha nacido Su mamá y papá Todos han fumado en su casa Y él se ha llevado Toda la carga, ¿no? A los 35 años Un cáncer de pulmón metastásico 4, 8 Después de un infarto agudo De miocardio Después de haber tenido un infarto ¿Cuál de los siguientes fármacos Es útil para evitar La dilatación del ventrículo izquierdo? A esto se llama remodelado, ¿no? ¿Cuál es útil para evitar El remodelado del ventrículo izquierdo? ¿Cuál es? Los yecas, ¿no? Los yecas o los ara Esos son los dos grupos de fármacos O los ara 2 Que básicamente son Actúan casi igual ¿No? El captopril en este caso ¿Cuál es la diferencia Entre los yecas y los ara 2? ¿Cuál es la diferencia? Esa es la diferencia ¿No? El costo El precio Es la diferencia Y la diferencia También es pues este Miren Por ejemplo Los internistas Iniciamos yeca A los pacientes ¿No? Ah, tiene Tiene una hipertensión Ya, tú en alapril Y a veces el paciente Se va al cardiólogo El cardiólogo dice No, no Lozartán Mejor ir Lozartán Tenga Tos Intolerancia O Desarrollo de Este Angioedema ¿No? Básicamente la tos ¿Ya? Si ustedes han visto El doctor Doctor House Se recordarán De un capítulo En el cual Le invitan a él A hablar Sobre un nuevo ara 2 ¿No? Hacer una exposición En una cena Y han visto ¿No? Él sale y dice Bueno La única diferencia No, este ara 2 Es igual a los demás ara 2 Así que funciona Igual que los demás ara 2 Y se va y se sienta ¿No? Y nada más ¿Ya? Así que aquí es captopril La pregunta 49 Dice ¿La mejor manera de disminuir La incidencia de infecciones Intrahospitalarias? ¿Cuál es? Facilita ¿No? La más sencilla de todas El lavado de manos ¿Ya? El lavado de manos Ni siquiera dar antibióticos Más potentes Ni Ni nada de eso Sobre el lavado de manos Es la manera más efectiva De disminuir Las infecciones intrahospitalarias El beneficio de la profilaxis Antibiótica En cirugía lectiva De aparato digestivo ¿Cuál es? ¿Qué hace la profilaxis? Como ustedes recuerdan La profilaxis antibiótica En cirugía Se pone Poco antes de entrar a sala O en el mismo momento En que se va a iniciar La cirugía ¿No? Y solo es una dosis No se pone después De la cirugía ¿Qué hace? A Dice Reducir el riesgo De peritonitis difusa Posoperatoria B Prevenir la formación De abscesos Intraabdominales C Reducir la tasa De infecciones Posoperatorias De las heridas Quirúrgicas D Prevenir las infecciones Urinarias Por enterobacterias Reducir la tasa De dehicencia De anastomosis En cirugía Cólica ¿Para qué se usa La profilaxis Antibiótica En cirugía? Ahí está ¿No? Reducir la tasa De infecciones Posoperatorias De heridas Quirúrgicas 5.1 Dice Una manera práctica De prevenir Y o disminuir La mortalidad materna ¿Cuál es? A ustedes Los Les llaman Y los nombran Ministro de salud Me dicen Disminuye la mortalidad Materna ¿Qué hago? Algunos de ustedes Dirán Voy a construir Un hospital En cada distrito Fals Esa no es La mejor manera De disminuir La mortalidad materna B Aumentar el número De personal De salud Entrenado No No necesariamente Si es cierto Es importante Esos son importantes Pero no es La principal manera Más práctica C Aumentar el número De partos Por cesárea Definitivamente No Definitivamente No De mejorar La cobertura Del control Prenatal Esta sí Y la E Exámenes Laboratoriales A todas Exámenes Para todas No Es la D Mejorar La cobertura Del control Prenatal 5 2 Paciente Paciente de 52 Años Que se encuentra En la tercera Semana De evolución De un IMA De un infarto O de miocardio De localización Anterior Tercera semana No complicado Señale el grupo Señale el grupo Farmacológico Que no Prescribiría Para realizar Prevención Secundaria Del reinfarto Angina Post infarto Muerte súbita E insuficiencia Cardiac Miren Para realizar Dice Prevención Secundaria O sea Detección Precoz De reinfarto Angina Muerte súbita Insuficiencia Cardiac Ya le dio el infarto Así que ¿Cuál no usarían? A dice Inhibidores De la enzima De conversión B Hipocolesterolemiantes C Antiagregantes Plaquetarios D Beta Bloqueantes O E Antirrítmicos De clase 1 Inhibidores De la enzima Convertidora Usan Si Porque hace rato Dijimos que esto Disminuye el remodelado Del corazón Y cuando disminuye Ustedes El remodelamiento Del corazón Evitan La insuficiencia Cardiaca Que se puede desarrollar O por lo menos La limitan Hipocolesterolemiantes ¿Se usa o no se usa Para prevenir Otro reinfarto? Si ¿Cuál se usa? Las estatinas ¿No? Las estatinas ¿Y por qué se usan? Porque bajan el colesterol Además de bajar el colesterol Las estatinas Tienen otro tipo De efectos Se llama Pleiotrópicos Efectos Que no se Conoce muy bien Su fisiopatología Pero lo que hacen Es disminuyen La mortalidad Cardiovascular Se cree que lo Que lo que hacen Es Así se dice Estabilizan Las placas De aterosclerosis Las estatinas También tienen Algún grado De Antiinflamación Son antiinflamatorios De bajo grado Se ha visto Que en las placas De aterosclerosis En una persona Que toma estatinas Disminuye La cantidad De macrófagos Dentro De la placa De aterosclerosis Y ojo Tienen un efecto Casi Inmediato Ustedes saben Que un paciente Viene con infarto Y el mismo rato Del infarto Se le da Sotorvastatina Alta dosis C Antiagregantes Plaquetarios Verdad o falso Verdad Le damos Aspirina Y le damos Clopidogrel Principalmente Estos dos La aspirina Como ustedes ya saben Actúa Disminuyendo La formación De tromboxano Y clopidogrel Actúa Disminuyendo La O bloqueando Al receptor De adenosine Difosfato Beta Bloqueantes Que dicen Si Los beta Bloqueantes También han demostrado Disminuir La mortalidad Y la tasa De reinfartos Que hacen Los beta Bloqueantes Lo que hacen Es Limitan La La frecuencia Cardíaca Y la fuerza De contracción Del corazón De esta manera Disminuyen El consumo De oxígeno Del músculo Miocárdico Imagínense Un paciente Que ha tenido Un infarto Que tiene Un pedazo Del corazón Que está Con una irrigación Límite Justo Justo Un poquito De sangre Le llega Y que este paciente Pues de pronto Se entera Que algo malo Le ha pasado A un familiar Hace una descarga Adrenérgica Aumenta Su frecuencia Y se reinfarta En cambio Si está usando Beta Bloqueantes Limita Esa actividad Simpática Y los Antiharrítmicos De clase Uno No No son Necesarios Para La prevención Primaria Y detección Precoz De cáncer De colon En pacientes Asintomáticos Señale la respuesta Incorrecta Miren La prevención Primaria Y detección Precoz O sea Primaria Y secundaria En relación A la prevención Primaria Y la prevención Secundaria De cáncer De colon En pacientes Sin síntomas Obviamente Prevención Primaria Es factores De riesgo Y secundaria Es detección Precoz A El uso Regular De aspirina Reduce El riesgo De padecer Cáncer De colon ¿Qué dice? ¿Verdad o no? Si hay Una relación Ahí ¿Ya? Si hay Una relación B La detección De un adenoma De colon Obliga A la extirpación Endoscópica También Cierto ¿No? Un adenoma Colónico Tiene que sacarse Para hacerse Un estudio Anatomo Patológico C No se ha Demostrado No se ha Demostrado Dice que La dieta Rica en fibra Y los antioxidantes Reduzcan El riesgo De padecer Cáncer De colon Falso Porque se ha Demostrado ¿No? De más del 80% De pacientes Asintomáticos Con prueba Positiva Para sangre Oculta En heces Padecen Cáncer De colon ¿Qué dice? Más del 80% Dice De los que tienen Prueba positiva De sangre Oculta En heces Falso Si es cierto La sangre Oculta En heces Es importante Para buscar Cáncer De colon No es Que más del 80% De los que tienen Sangre oculta Tienen cáncer De colon Más del 80% Tienen Adenomas Tienen Hemorroides Tienen otras Cosas Por eso es que Después de hacer Sangre oculta A los que salen Positivo Dependiendo De la edad Porque la sangre Oculta Se recomienda A partir de los 55 o 60 años En adelante O 50 en algunos Otros países Después de que sale Positivo Se procede A una colonoscopía Recién ¿Ya? Eso entonces No es ¿No? E Se aconseja Una colonoscopía Cada 3 a 5 años En pacientes Mayores de 50 Como método De detección Precoz También es cierto Esto ¿Ya? Entonces ¿Cuál no es? ¿Cuál les parece Que no es? La D ¿No? La D Resulta así Escandalosamente Improbable Esos valores ¿Cuál sería La principal Causa de sangre Oculta en heces? Sería pues Una úlcera Gástrica ¿No? 5.4 La vacunación Anual Contra la gripe Estaría justificada En los siguientes Grupos de población Excepto en uno de ellos A ver Pacientes con enfermedad Cardiopulmonar crónica ¿Está justificada La vacunación Anti Influenza? Sí ¿Verdad? Todo lo que es Corazón Pulmón Cáncer Inmunosupresión Diabéticos De hecho Paciente con insuficiencia Renal crónica También Pacientes con Hipertensión arterial No Personal sanitario Sí ¿No? Por el alto riesgo De contagio Y de propagación Entonces No está justificado En los pacientes Con hipertensión arterial Ahí Sería pues Si desean Nada más ¿No? Y si alcanza Las dosis 5.5 Dice Son factores de riesgo De cáncer de mama Todos los siguientes Excepto uno de ellos A ver Historia familiar De cáncer de mama ¿Es factor de riesgo? Re contra Sí ¿No? De hecho que sí Tabaquismo ¿Es factor de riesgo Para cáncer de mama? Sí Radiaciones ionizantes También Es por eso De este Por este tema De las radiaciones ionizantes Que un tiempo Se estaba discutiendo Si la mamografía Era necesario Hacerla anualmente O no ¿No? Porque si O sea Si tú lo haces anual Inclusive hay mujeres Que se hacen Cada seis meses Están Están exponiendo A la mama Radiaciones Constantes ¿No? Menopausia tardía Es factor de riesgo De cáncer de mama Muchos cáncer de mama Son estrógenos dependientes ¿No? Así que el tiempo Que la mujer Está expuesta Al estrógeno Endógeno Es un factor de riesgo Por ejemplo Menarquía precoz O menopausia tardía ¿No? Hace que esté más tiempo Así que si Es factor de riesgo Nuliparidad O primer parto Después de los 35 años Es factor de riesgo No tener hijos ¿Sí? ¿No? ¿Cuál entonces Sacamos de acá? La menopausia Podemos sacarla Entre la D y la E ¿Con cuál nos quedamos? Como respuesta ¿No ven? La B nos dice Tabaquismo ¿No? Tabaquismo No es factor de riesgo De cáncer de mama Si es factor de riesgo ¿Ya? Vamos a poner La B entonces ¿Ya? Y vamos a revisar Esa respuesta Entonces queda pendiente La revisión De factores de riesgo De cáncer de mama 5-6 ¿Es conocido El riesgo potencial De transmisión De VIH O hepatitis Desde un paciente Portador Al equipo médico Quirúrgico Que le atiende ¿Se recomienda Actualmente ¿Qué cosa? Obviamente Nosotros Estamos en riesgo De que nos contagien VIH Así que ¿Qué se recomienda Actualmente Para nosotros? A Pruebas serológicas A todos los pacientes Y tomar medidas En los que den positivo ¿Es lo que hacemos Normalmente? No ¿Verdad? Si no Gastaríamos todo el presupuesto Nacional en pruebas serológicas B Solicitar consentimiento Previo Y llevar a cabo Pruebas serológicas A los pacientes Que lo hayan otorgado Tampoco Resulta muy costoso Y no 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 efectivo C Averiguar el nivel De riesgo Individual De cada paciente Mediante historia clínica Y aplicar las medidas A los pacientes Con elevado riesgo ¿Sería bien? Podría ser ¿No? Pero no necesariamente Imagínense Yo trabajo en la emergencia Tendría que Ver el nivel de riesgo De cada paciente Y de los que parece Que si tienen VIH O son probables Me protegería Y a nosotros no ¿Está bien? No Me protejo ante todos D Tomar precauciones especiales Solo en pacientes Diagnosticados Previamente De portadores De alguno de los virus Mencionados Solo en ellos No E Considerar potenciales Portadores A todos los pacientes Y tomar medidas En todos ellos Si Eso es lo que hacemos ¿No? O sea Tratamos a todos los pacientes Como si todos Nos irían a contagiar algo De esa manera Nos lavamos las manos Nos ponemos guantes Nos ponemos mascarilla Ante cualquier atención 5 7 Mujer de 24 años Que refiere Agresión sexual Por desconocidos De aproximadamente Hace una hora Llega la emergencia Obviamente ¿Cuál es la pauta Más recomendada Entre las siguientes Como profilaxis Post exposición Contra el VIH? La pauta Más recomendada Dice Sidobudina Tenofomir Lavibudina Combinación Tenofomir Emtricitabina Lopinavir Ritona O sidobudina Más lemibudina ¿Cuál le damos? Le damos Eso, ¿no? Tenofomir Emtricitabina Que es una pastilla Más la otra pastilla Que es Lopinavir Ritonavir Perdón ¿Cuánto tiempo? No Se le empieza a dar Como si fuera tratamiento Se le da Por lo menos 6 meses Claro Esta exposición Se considera Que el agresor Sexual Se considera Que tiene VIH Obviamente No lo vas a localizar No le vas a sacar Exámenes Y es igual Esto A que si ustedes Están atendiendo En la emergencia Que se yo Y llega un paciente Del que no se conoce Su nivel Si tiene VIH O no Y se pinchan Con una aguja De este paciente Igualito Se considera Que el paciente Tiene hasta Que se demuestre Lo contrario 5-8 Estudiante De medicina Que sufre Accidente Punzo cortante Al momento De manipular Material de sutura Previamente usado En un grupo De personas Que ya fueron Dados de alta Peor todavía Porque ni siquiera Puedes sacarle Un eliz A las personas Ya fueron dados De alta ¿Cuál es el procedimiento Correcto Desde el punto De vista De la profilaxis Secundaria Anti-hepatitis B ¿Qué hacemos? Consideramos Como si tuvieran Entonces deberíamos Darle Inmunoglobulina Vamos a ver Dice A Inmunoglobulina De inmediato Está bien ¿No? B Vacunación Anti-hepatitis B Si no lo tienen Hay que hacerlo D Depende del estado De inmunidad Del accidentado Que dice Por ejemplo Si está vacunado El accidentado O en ninguno De los anteriores Miren Si no está vacunado De hecho Que yo hago Estos dos Si no está vacunado Pero si está vacunado Ha recibido Tres dosis Tiene su control Ahí te dice Mira doctor Justo me han sacado El mes pasado Y tengo más De 10.000 Unidades De anticuerpo Antígeno En superficie Entonces Depende del estado De inmunidad Del accidentado Si el accidentado Está vacunado Y está protegido No se hace nada Pero si no está vacunado Entonces se hace Ahí ve Y a veces pasa Un día llega un paciente Estaba en shock trauma Le tomo un haga Y me pico Con la aguja Por una cosa De una residente Y que Está en shock trauma Es complicado Todo Y el paciente Se muere A la media hora Ni siquiera Para sacarle Prueba de lisa Al paciente Y así pasa A veces pasa así 5.9 Señale ¿Cuál de las siguientes Afirmaciones Sobre las actividades De prevención primaria Es cierta? A ver ¿Cuál de las siguientes Afirmaciones Sobre actividades De prevención primaria Es cierta? Ah Si actúa Sobre los factores Causales o de riesgo En prevención primaria ¿Qué dice? A Se actúa Sobre los factores De riesgo Si no B Se actúa Cuando no se han Producido Complicaciones De la enfermedad Diagnosticada Falso Esto es ya Inclusive Secundaria O terciaria Casi Se actúa Se actúa en la fase Presintomática De la enfermedad Ya diagnosticada No Secundaria D Su objetivo Es detectar Precozmente La enfermedad Secundaria E Se basa en pruebas De cribaje O de tamizaje Secundaria Porque las pruebas De cribaje O tamizaje Buscan encontrar Pacientes Asintomáticos Con la enfermedad Así que la respuesta Es la A 60 Según la OMS El concepto de salud Abarca que cosa Ahí tienen ustedes El concepto abajo Que es del año 48 46 48 ¿No? Ausencia de enfermedad O dolencia Decía el 46 Y el 48 Que es el que usamos Actualmente Dice Es el estado Completo De bienestar Físico Mental Y social Y no solamente La ausencia De enfermedad O dolencia Y hoy en día Está siendo muy Criticada esta definición Porque de acuerdo A esto Creo que Casi nadie De los que estamos Acá Está sano ¿No? Porque dices El estado Completo De bienestar Físico Mental Y social Tres esferas Físico Mental Y social Y no solamente La ausencia De enfermedad O dolencia Pero bueno Según la OMS El concepto De salud Abarca que cosa A ausencia De enfermedad Física Sí Pero no es No es solo eso B La presencia De bienestar Físico Y psicológico No C El bienestar Físico Psicológico Y social Puede ser De la presencia De la presencia De la presencia De bienestar Físico Y no solamente Ausencia De enfermedad Los determinantes Sociales De la salud ¿Cuál es? La C ¿No? El bienestar Físico Psicológico Y social 6 Es una característica Principal De los determinantes Estructurales Sociales De la salud ¿Qué son? Primero tenemos que saber ¿Qué son los determinantes Sociales De salud O determinantes Estructurales Sociales De la salud ¿No? Los determinantes Sociales De la salud Son todo aquello Que pueda influir En nuestra salud Por ejemplo Los determinantes Son el grado De urbanismo De la ciudad El determinante Es el nivel De ingresos Económicos De una familia Un determinante Social de salud Es la cantidad El porcentaje De acceso Al agua potable ¿No? La disposición De residuos El grado De vacunación O sea Como ustedes ven Los determinantes Sociales No solamente Tienen que ver Con el sector Salud O el sector Minza Sino que tienen Que ver Con algo Más grande Algo que puede Determinar Nuestra salud Y los determinantes Estructurales Sociales Son los responsables Del mayor Porcentaje De resultados En el sector Salud O sea Es decir El Minza Y todo su esfuerzo Puede lograr Un poquitito De bienestar En salud Comparado con El mejoramiento De todos los determinantes Sociales Por ejemplo Poner agua potable A todo el Perú Mejoraría mucho más Que construir 100 hospitales Entonces Los determinantes Sociales No solamente Son El sector Salud Sino también Son todos Los demás Sectores Que pueden Determinar La salud De una población Entonces dice Es una característica Principal Pero de estos Determinantes A la actuación A nivel comunitario B la incidencia En el nivel primario De atención C la integralidad En salud De la actuación A nivel familiar O la E la inequidad Que dice Mientras yo tengo Agua potable No todo el mundo Tiene Mientras yo gano bien No todos Lo hacen Mientras yo puedo Comer un pedazo De carne En el almuerzo Muchos niños No pueden Si o no Y esos son Determinantes Sociales De la salud Su principal Característica Es la inequidad Están Desigualmente Distribuidos Muy desigualmente Distribuidos Los determinantes Estructurales Sociales De la salud 6.2 No es una fuente De información En salud Mire En salud Hay dos tipos De fuente De información Fuente primaria De información Y fuente secundaria De información Entonces La fuente primaria Son Bueno Es la información Que ha sido Construida Específicamente Para el sector Salud Por el sector Salud O para el sector Salud Y específicamente Para recolectar Datos de salud Por ejemplo Los trabajos De investigación De las universidades No sé Pues De las maestrías En salud Los trabajos Del MINSA La vigilancia Epidemiológica Todo eso Es primaria En cambio Las secundarias Son Es información Es información Que nos pueden Servir a nosotros Pero que no Han sido Recogidas Pensando en el Sector salud Por ejemplo Si acudimos A la RENIEC Podemos sacar Información Que nos puede Importar A los del sector Salud Pero la RENIEC No está recolectando Información Pensando en el Sector salud Está recolectando Información Pensando en sus Propios objetivos Es un ejemplo Entonces Dice Estas dos fuentes Pero tienen que ser Confiables Acá nos dice No es una fuente De información En salud Censos Son fuente De información Si Hay censos En salud Primarios Y secundarios El último censo Del INEI Es una fuente Secundaria De información En salud Información De la RENIEC Es fuente De información Si Estudios Socioeconómicos Son fuentes Secundarias También Reportes Periodísticos Son fuentes De información En salud No para nada Encuestas Poblacionales Si Así que no Son la De reportes Periodísticos La esperanza De vida Al nacer En el Perú Es aproximadamente ¿Cuánto dijimos? 74 años ¿No? Ahora Ganar Un añito Más de esperanza De vida Al nacer Necesito Una inversión Pues super millonaria De dinero Infraestructura Y todo eso ¿No? Imagínense Que acá En el año 60 Perú Está con azul En el año 60 La esperanza De vida Era de Ni llegaba A 50 años Era de 48 años Más o menos ¿No? Del 60 Al 2010 O 12 Que está Esto han pasado Como 70 años ¿No? Para ganar Un poco De esperanza De vida Ahora ¿Qué es la esperanza De vida? También se llama Esperanza De vida Al nacer Como ven acá La esperanza De vida Al nacer Es La Como dice Un hombre Esperanza De cuánto Va a vivir Una persona Que está naciendo En este momento Si es que Las condiciones Socioeconómicas Y de mortalidad Y de enfermedades En el país No se modifica Esperanza De vida Al nacer ¿No? O sea Si alguien Nace En este momento Y nada Se modifica Y la economía Sigue igual Y todo Probablemente Viva 74.52 Años En promedio ¿No? Entonces Esa es la esperanza De vida 6.4 El tipo De pirámide Poblacional Que es de forma Triangular Y se caracteriza Por una gran cantidad De niños Y menores De edad En relación A los adultos Se denomina Aquí tenemos Tipos de pirámide Poblacional ¿Ve? Esta pirámide Llamada expansiva Es la que más Encontramos En los libros ¿No? En este caso Vemos que tiene Una gran base O sea Significa que hay Una gran cantidad De niños Y poquita cantidad De ancianos Es expansiva Porque significa Que la población Se está expandiendo Está creciendo La población ¿No? En los años En que los Nuestros padres Tenían muchos más hijos La pirámide Era todavía así ¿No? Así todavía Re contra expansiva ¿Ya? Hoy en día Se están acortando Estos brazos De acá Esas colas Luego tenemos La pirámide regresiva Miren Ya no hay tantos niños ¿No? O cada vez Nacen menos Toda la población Se sitúa acá Población adulta Y todavía Hay pocos Ancianos ¿No? La estacionaria Moderna Casi es igual ¿No? Es como si fuera Un rectángulo Casi Nacen Casi el mismo Número De personas Que de parejas Por ejemplo Cada pareja Tienen promedio Dos hijos Y nada más ¿No? Y bueno Esta es estacionaria Antigua Que es un poco Más Alargada Y delgada ¿No? Donde todavía Hay un poco Más de nacimientos Entonces El tipo De pirámide Poblacional Que es de forma Triangular Y se caracteriza Por una gran cantidad De niños Y menores De edad En relación A los adultos Se denomina Expansiva ¿No? La primera La dependencia Demográfica ¿Qué significa? La dependencia Es una división Como ven acá En el numerador Van los niños O los menores De 16 años Y también van Los mayores De 65 Y en el denominador Va el resto O sea Desde 17 años No Desde 16 ¿No? Hasta 64 años Esta es la población Que trabaja Como está En el gráfico Y esta La población Es que supuestamente Ya no trabaja O recién va a trabajar Así que ¿Quién depende De quién? Esta población Depende De lo que ellos Trabajen ¿Verdad? Entonces Lo único Que se hace Se agarra acá En esta pirámide Poblacional Y se saca Así ¿No? Esa es la dependencia Demográfica Entonces ¿Qué es? Es la proporción De la población Dependiente Esta es la población Dependiente La E dice Es la relación Entre la población Dependiente Y la productiva Es la E ¿No? La relación Entre la población Dependiente Y la población Productiva ¿Y qué implicancias Tiene esto? Si tenemos Una mayor Población Productiva En relación A la población Dependiente Significa Que ese país Tiene pues Produce Más dinero Produce Más bienes ¿No? Si es al inverso Si tenemos Más población Dependiente Y poca población Productiva Tenemos que ver De dónde sacamos ¿No? Eso es lo que pasa Con algunos países ¿No? Han visto Que salen Los anuncios Tal país Busca gente Joven Que venga A trabajar ¿No? ¿Por qué? Porque Está sucediendo Lo contrario Y necesitan Más gente Productiva 6-6 Cuando una sociedad Tiene más Proporción De su población En edad de trabajar O sea De 15 a 64 Se dice Que posee Que cosa O sea Como en este gráfico Cuando esta parte De acá Es grandaza O sea La gente Que va a trabajar Es un montón Entre 15 a 64 años Es la mayor proporción Se dice Que tiene Esto de acá Bono demográfico ¿No? El bono demográfico Dice Es el fenómeno Que se da Dentro del proceso De transición demográfica En el que En el que la población En edad de trabajar Es mayor Que la dependiente Niños y adultos Mayores Y por lo tanto El potencial productivo Es mayor Miren Nuestro país Para poner un ejemplo Tenía una pirámide Poblacional así Hace algunos años ¿Ya? Hoy en día La pirámide Poblacional Todavía es así En unos años Nuestra pirámide Poblacional Va a ser así ¿No? Y en unos años Más probablemente Nuestra pirámide Poblacional Sea así ¿Ya? Este paso En que cada un Cada vez Las parejas Van teniendo Menos hijos Y la población Va envejeciendo Es la transición Demográfica ¿No? Por eso dice acá Dentro del proceso De transición demográfica En el que La población En edad de trabajar Es mayor Entonces se llama eso Bono demográfico ¿No? La B 6.7 La esperanza de vida Al nacer Es un buen indicador Del desarrollo De una sociedad Marcar la verdadera En relación A la esperanza de vida A Es la probabilidad De vivir Hasta la tercera edad Que tiene Una persona Al momento de nacer Ese será el concepto De esperanza Hasta la tercera edad Dice Vean que en los años 60 La esperanza de vida Era de 46 años ¿No? No es tercera edad 46 años Entonces esta no es Ve Años que se espera Que un recién nacido Viva si las condiciones No cambian Si ¿No? Si Se Es lo que espera Vivir un adulto Si las condiciones No cambian No De Más presupuesto En los servicios De salud Asegura Asegura que la población Tenga más esperanza De vida ¿Qué dice? ¿Falso o no? No ¿Ya? O sea La La Que una población Tenga mayor esperanza De vida No 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 es necesariamente Dependiente del presupuesto En el sector salud Si no es dependiente De Los factores Determinantes De la salud Que haya más agua potable Menos pobreza ¿No? Más carreteras Eso mejora la esperanza De vida En ninguna de las anteriores Tampoco Para poner un ejemplo No más El país Que gasta Más recursos En salud O sea En el sector salud Es Estados Unidos Gasta Pero Una cantidad increíble Y no es el país Que tenga la mejor esperanza De vida ¿No? Países como Cuba Que gasta muy poquitito Tiene mejor esperanza De vida Que Estados Unidos O sea Depende de otros factores No tanto No necesariamente O no solamente Del gasto en salud 6.8 El perfil epidemiológico ¿Qué es? A dice Es el listado De epidemias De una región B es la expresión De la carga De la enfermedad De una región C define Los estilos de vida D estudia Las epidemias Potenciales De un país Y la E dice Es el grupo De estudios Publicados En epidemiología El perfil epidemiológico Es No es otra cosa Que Conocer En una población Cuáles son Sus enfermedades Habituales Y sus epidemias Y sus enfermedades Que siempre están ahí Así que Es la expresión De la carga De enfermedad De una región Cada región O cada población Tiene su propio Perfil epidemiológico Por ejemplo El perfil epidemiológico De ciertas regiones De la selva Es diferente Al de la sierra ¿No? Las enfermedades Son diferentes Las estaciones Son diferentes Entonces Es la B 6-9 Se define Mortalidad infantil Mortalidad infantil Aquí abajo Está la definición Es una Es una división También Muertes Provocadas ¿No? En menores De un año Debe ser En un área Geográfica Y tiempo Sobre el total De nacidos vivos En la misma Área geográfica Y tiempo O sea Número de muertes De menores De un año Sobre el total De nacidos vivos En un año Ya está En un año Nosotros Podríamos hacer La tasa de mortalidad En medio año En seis meses En una semana Pero por convención Es en un año Y se suele multiplicar Por mil Para darle más Sentido ¿No? Entonces ¿Qué es? A dice El número De recién nacidos Fallecidos Dentro de los 28 días No B Al número De fallecidos Menores de un año Por cada mil Nacidos vivos Durante un año ¿Qué dice? Sí ¿No? Por eso está multiplicando Acá por mil Por cada mil Nacidos vivos Esto C Al número De recién nacidos Por cada mil Fallecidos No D Al número De fallecidos Mayores de 28 días Y menores de un año Por cada mil Nacidos vivos ¿No? Y la E dice Al número De fallecidos Menores de 5 años Por cada mil Nacidos vivos No Mortalidad infantil Es el número De fallecidos Menores de un año Por cada mil Nacidos vivos Por cada mil Nacidos Y nos dicen Por ejemplo Es de 12 La tasa De mortalidad infantil Significa que Durante un año De cada mil De cada mil Nacidos Por cada mil Nacidos vivos Se registran 12 muertes Más o menos Interpreta así 70 Cuando decimos Que el virus Del ébola Mata al 50% De los infectados Nos estamos Nos estamos Refiriendo A qué Tasa de letalidad Tasa de letalidad ¿Y qué es la tasa De ataque? La tasa de ataque Es a cuántas personas Por ejemplo Cuántas personas Se contagian A partir de un caso Índice Por ejemplo Yo tengo acá Un enfermo Con una enfermedad A Y este enfermo Va a empezar A contagiar ¿No? Algunos Los contagiará Y a otros No Entonces ¿A cuántos contagia? Eso se mide Por la tasa De ataque 7.1 Hace referencia Al número promedio De hijos Que tiene cada mujer En edad fértil ¿Cómo se llama Esa tasa? Tasa de Fecundidad ¿No? Tasa de fecundidad Ahora Si están dos mujeres En edad fértil Aquí Digamos ¿No? Acá adelante Y una tiene seis hijos Y la otra ninguno ¿Cuál es la tasa De fecundidad? Es de tres Porque es un promedio ¿No? Por eso dice Hace referencia Al número promedio Diríamos que En promedio Cada mujer Tiene tres hijos Pero no es cierto Es el promedio De hijos Que tiene cada mujer En edad fértil Y se calcula así Número de nacidos En un año Por ejemplo Sobre el número De mujeres Que en ese año Tenían entre 15 Y 49 años Por mil 7.2 El porcentaje nacional De población Mayores de 60 años Es aproximadamente ¿Cuánto? En el Perú ¿Qué porcentaje De mayores de 60 años Tenemos? Y aquí está el gráfico A nivel nacional Tenemos 9.7 ¿No? 10% Más o menos 10% De toda nuestra población Son mayores de 60 años Adulto mayor ¿Dónde están Más los adultos mayores? Moqué Guarequipa Límica ¿Dónde están menos? En Madre de Dios Loreto Huancabelica San Martín En las zonas Más pobres ¿Qué quiere decir? Que los ancianos Mueren Por acá Más rápido Que acá ¿No? O aquí Hay más desarrollo Que ha permitido Que las personas Vivan Acá Que han permitido Que las personas Vivan más tiempo Que aquí En los En los departamentos Más pobres 7.3 Un fenómeno Constante En la población Peruana Desde mediados Del siglo Pasado Es la tendencia A la urbanización La población Urbana En la actualidad En relación A la rural Guarda una relación Aproximada De cuánto ¿Cuántos urbanos Tenemos por cada rural? Vean Población Censada Urbana 76 Más o menos Por ciento Y rural 23 La relación ¿Cuánto sería? 70 a 20 Más o menos ¿No? 7 a 2 ¿No? ¿Cuánto es más o menos? La que dice 8 a 1 Dice ¿No? Acá cuánto tenemos Miren 70 y tantos 8 a 1 Dice La urbana Sobre la rural Bueno Esto ha ido Aumentando La urbana ¿No? La urbana 35 por ciento Ha pasado Al 76 Casi 80 por ciento Más o menos Y la rural Ha ido disminuyendo 7 a 4 El porcentaje De analfabetismo En la población Peruana De mayores De 15 años Es aproximadamente De cuánto Acá tenemos El analfabetismo En personas De 15 Y más años Por departamento Obviamente Los departamentos Más pobres Son los que tienen Mayor analfabetismo Huancavelica Purima Cajamarca Huanco Cusco Los que tienen Menos analfabetismo Callao Lima Ica Tumbes Madre Dios Tacna Ucayal Y Arequipa Y el promedio Nacional Va aproximadamente En el 6 por ciento En el 6 por ciento De analfabetismo En mayores De 15 años Ya saben Es mayor En los departamentos Más pobres Y también es mayor El analfabetismo En la zona rural Y también es mayor En personas De la tercera edad Y también el analfabetismo Es mayor en mujeres Que en varones A nivel general Ya Eso se da en todo el país 7.5 El acceso a los servicios De salud En la población peruana Mediante aseguramiento Que puede ser Es salud CIS O cualquier otro tipo De seguro Es aproximadamente De cuánto Ha ido creciendo Miren Del año 2004 Hasta este dato Del 2015 El grado De personas Que estaban aseguradas En algún tipo De sistema De salud Ha ido creciendo En el 2004 Menos del 40 por ciento Estaban asegurados Al 2015 75 por ciento Más o menos Estaban asegurados Pero qué tipo De seguro Es el que más Ha crecido El CIS Aquí está el medio La banda más clara Es el CIS El que ha crecido Un montón Ya El CIS Entonces ¿Cuánto es aproximadamente Ahora 75 por ciento? ¿Y cuál es la idea De tener un seguro De salud? La idea De tener un seguro De salud Es no incurrir En gastos excesivos Por temas de salud ¿Sí? O sea Si a mí me dan Elegir entre dos tipos De seguro Me llaman Imagínense Me llaman De los seguros Tres veces al día Creo ¿No? Para ofrecerme Primas de seguro Me dan a elegir Entre dos tipos De seguro Uno de ellos Me dice Usted puede atenderse En toda nuestra red De clínicas Y hospitales Inmediatamente El mismo momento En que lo necesita ¿No? Pero solamente Le cubre Capa simple O sea Gripes Diarreitas Y una neumonía Por ahí Una hospitalización De dos días Y el otro seguro Me dice No le atendemos Nada de sus gripes Nada Pero a usted Le cubrimos Diálisis Transplantes Cáncer ¿No? ¿Cuál me conviene? El segundo Pues ¿No? Porque lo que busca El aseguramiento Es evitar Que la persona Se vuelva pobre Debido a problemas De salud Todos los años En el Perú 1.5% De las familias No pobres Se vuelven pobres Por problemas De salud Ustedes lo han visto En los hospitales Venden su casa Venden su carro Pierden el trabajo 7.6 En Perú La especialidad médica Con mayor presencia En el primer nivel De atención ¿Cuál es? ¿Qué especialidad Está más presente? Acá está Gineco y obstetricia Dicen ¿No? Número de médicos Especialistas Es el más alto Luego le sigue Pediatría Luego Familiar y comunitaria Radiología Interna Etcétera ¿No? Los que están Menos presentes En la atención primaria Obviamente Son los de acá Pues nos nuclearon Que oncología Así que es Gineco-obstetricia Sí, pero la prioridad Es gineco-obstetricia Y pediatría Porque es Una prioridad nacional 7.7 La principal causa De mortalidad En la población Peruana General ¿Cuál es? Aquí tienen Las principales Causas de mortalidad Primero Infecciones respiratorias Agudas Bajas O sea Neumonía Segundo lugar Enfermedades cerebrovasculares Con enfermedades Isquémicas Del corazón Y de ahí Viene todo lo demás Entonces Son infecciones Respiratorias Varones Ahora La principal causa De mortalidad En la población Peruana De varones ¿Cuál es? Igualito Infecciones respiratorias Ahora Esto tiene mucho Que ver Con la forma Como nosotros Rellenamos Los certificados Porque toda esta Información Sale de los Certificados De defunción ¿Sí? Ahora Estamos haciendo Un trabajo De investigación Con una colega De la UCI De mi hospital Y su trabajo De investigación Es ver Si están bien Rellenados Los certificados De defunción De la UCI De la UCI De la Almenara Que se supone Que son médicos Especialistas Y todo ¿No? Y la La tasa De un Llenado adecuado Y diferenciación Entre causa Básica Y causa Final Es muy pobre De todos Los certificados Solamente El 10% Está adecuadamente Llenado Imagínense Miren ¿Qué pasa si viene? Imaginen Este caso Un paciente Que tiene Un cáncer De colon De larga data Tiene 10 años De cáncer De colon Ha sido sometido A quimio Cirugía A todo Llega A nosotros Con una Neumonía Debido a la Neumonía Hace una Sepsis ¿No? Y muere ¿Cuál es la Causa básica De fallecimiento? La causa básica Se pone abajo Es el cáncer De colon La causa básica ¿Por qué? El cáncer De colon Es el El fenómeno Que ha Lleva a todo ¿No? Si no tuviera Cáncer de colon De repente La neumonía No lo hubiera Matado ¿Si? Luego viene La causa Intermedia Que es la Neumonía Y la causa Final O inmediata Es la Sepsis Y siempre Se rellena Así Abajo Del certificado Abajo En la parte De abajo Va la causa Básica Arriba ¿No? En la La primera Línea Va la causa Final La causa Que ha La que ha Ocasionado Directamente La muerte Hace rato Y al Medio Van todas Las causas Intermedias Que van De un Lado Al Otro Y además Hay un Apartado En la Parte de Abajo Todavía Que dice Causas Contribuyentes Que puede Ser Desnutrición Postrado Crónico Por ahí Tenía una Diabetes Una Hipertensión ¿No? Entonces De eso Depende Todas Estas Estadísticas Que están Saliendo Acá 7 9 En Perú La Principal Causa De Mortalidad En la Población Femenina ¿Cuál es? Igualito Infecciones Respiratorias Miren Todavía Aparece Paro Cardiaco Todavía Algunos Médicos Rellenamos Paro Cardiaco Como causa De Mortalidad Eso No se Pone Paro Cardiaco No debe Estar En Ninguna Parte Del Certificado De Función 80 La Principal Causa De Mortalidad En La Población De Niños En Nuestro Medio ¿Cuál Es? En Niños Miren Acá Dice Malformaciones Congénitas Deformidades Y Anomalías Cromosómicas Está La Cabeza Luego Viene Recién Trastornos Respiratorios Específicos Del Período Perinatal Infecciones Respiratorias Agudas Bajas Viene Recién Acá Entonces De acuerdo A la Estadística Es Las Malformaciones Congénitas Y Anomalías Cromosómicas Así Está Rellenado ¿Los Departamentos Más Pobres Del Perú ¿Cuáles Son? Huancavelica Amazonas Y Cajamarca ¿No? Y son los lugares Donde también Los Niveles De Mortalidad Infantil Son Más Altos Mortalidad Materna Más Altos Analfabetismo Más Altos 8 2 Si un Médico Siempre Obtiene Los Resultados Esperados Sin importar La cantidad De recursos Consumidos El concepto Al que más Se aproxima Es al De Efectividad Eficacia Eficiencia Costo Beneficio O Ninguno Si yo Siempre Logro Mi Objetivo Soy Un Médico Eficaz ¿No? Eficaz Entonces La eficacia Tiene que ver Con lograr Los objetivos No importa Si yo Gasto O No Si Soy Eficaz En la práctica Médica Es común Encontrar La eficacia No La eficacia Se encuentra Más Comúnmente En los En los Ensayos Clínicos En los Experimentos Controlados Donde hay Una Una Gran Un gran Presupuesto Para llevar A cabo Esto Si ustedes Han visto De cerca O han leído O han escuchado Sobre los Ensayos Clínicos Cuando el Paciente Entra a un Ensayo Clínico Sobre un Nuevo Fármaco El Paciente Tiene Controles Cada Mes O cada Dos Meses Tanto Clínicos Como de Laboratorio Se le da Su Medicamento Para que Tome Si tiene Otras Enfermedades Se le Trata Sus Otras Enfermedades Si tiene Una Complicación Se le Trata La Complicación De Madera Inmediata Entonces La eficacia Donde lo Podemos Encontrar Es en Los Ensayos Clínicos Al paciente Se le Está Llamando Señor Está Tomando Este Es un Medicamento Si doctor A ver Traiga Su Frasco Vacío Para Darle Otro En cambio En la Realidad No Es así Pues En la Realidad Ustedes Le dan La Receta Y el Paciente Va Y dice Doctor No Hay En Farmacia Que Hago Esperaría El Otro Mes Eso Es En La Realidad Entonces Esto Es En Ensayos Clínicos O Esto Es Una Cosa Ideal Que No Siempre Se Da En Nuestro Medio Pero Es Algo Ideal Que Es Lo Que Se Da La Efectividad Esto Es Lo Que Sucede En La Realidad Imaginen Este Ejemplo Es Bien Práctico Se Hace La Prueba De Un Nuevo Fármaco El Fármaco X Digamos Para La Hipertensión Arterial Y Ustedes Leen En El New England Journal Of Medicine De Esta Semana Leen Que La Eficacia De Ese Fármaco Para Disminuir La Presión Arterial Es De Aproximadamente 10 Milímetros De Mercurio Desistólica Es Su Eficacia Ustedes Empiezan A Aplicarlo Al Día Siguiente En Sus Pacientes Porque Dicen No Si Disminuye 10 Está Bien En Sus Pacientes Llegarán A Disminuir Esos 10 Milímetros De Mercurio En Promedio No En Sus Pacientes Llegarán A Disminuir Metros De Mercurio ¿Por Qué? Porque Este Primero De Acá Esta Eficacia Es Lo Que Reportan Del Trabajo De Investigación Como Ya Les Decía Son Pacientes Bien Seleccionados Que Les Hacen Seguimiento Si El Paciente No Puede Venir A La Consulta Le Pagan Su Taxi Para Que Venga A La Consulta O Le De Tomar No Entonces La Esta Es Eficacia Y Esto Es Efectividad Ya Y Por Último Que Es Eficiencia La Eficiencia Es Lo Que El Concepto Eficiencia Es Obtener Los Mismos Resultados Con El Menor Costo Tiene Que Ver Costo En Eficiencia Si Tiene Que Ver Costo Es Obtener Los Mismos Resultados A Los Que Estamos Habituados Gastando Menos O Es Gastar Lo Mismo Lo Que Estamos Gastando Siempre Y Obtener Mejores Resultados Eso Es Eficiencia Puedes Obtener Los Mismos Resultados Ahorrando Dinero O Puedes Gastar Lo Mismo Y Mejorar Tus Resultados Eso Es Eficiencia Así Que Una Memotecnia Para Que No Se Olviden Esto Creo Que Lo La Eficacia Es Lo Que Es El Resultado Que Me Da La Farmacia O Sea La Industria Farmacéutica Si En Sus Ensayos Clínicos Me Dice Cuanto Es La Eficacia Cuando Yo Llevo Eso A La Realidad Tengo La Efectividad La Efectividad De Efectividad Es Lo Que Ya Sucede En La Realidad Riman La Efectividad Con Realidad Aquí Eficacia Rima Con Farmacia Efectividad Con La Realidad Y La Eficiencia Que Es Gastar Menos Es Lo Que Me Va A Pedir La Gerencia De Mi Hospital La Gerencia Me Gasta Menos Entonces La Eficiencia Es Lo Que Busca La Gerencia Así Que La Eficacia Es Lo Que Busca La Farmacia La Efectividad Es Lo Que Pasa En La Realidad Y La Eficiencia Es Lo Que Busca La Gerencia Gastar Menos Plata Ahora Respondan Si Un Médico Siempre Obtiene Los Resultados Esperados Sin Importar La Cantidad De Recursos Consumidos El Concepto Al Que Más Se Aproxima Es La Eficacia Se Parece Más A Un Ensayo Clínico Es Una Cosa Ideal 8 3 En Los Últimos Años El Número Global De Defunciones Por Enfermedad Diarréica Aguda En La Población Pediátrica En El Perú Muestra Una Tendencia Que Aumentar Bajar Está Normal Aquí Ven Ustedes Las Defunciones Por Enfermedad Diarréica Aguda En El Perú Tanto En Menores De Un Año De Uno A Cuatro O Mayor A Cinco Años Lo Que Estamos Viendo Es Una Disminución Si Disminución Y Porque Está Disminuyendo Porque Se Lavan Más Las Manos Entonces La D Disminución 8 4 Las Enfermedades Diarréicas Agudas En La Población Infantil Del Perú Son Más Prevalentes A Que Edad Vean Aquí Los Tres Gráficos En Verde Mayores De Cinco Años En Rojo De Uno A Cuatro Años Y En Azul Menor A Un Año En Qué Población Es Más Frecuente Las Diarreas En Mayores De Cinco Años ¿Por Qué? Porque Están Más Libres Pues No Salen Agarran Comen Con La Mano Sucia Los De Uno A Cuatro Años Usualmente Están Más Al Cuidado De Su Mamá Y Los Menores De Un Año ¿Por qué Tienen Menos Diarrea? Porque Tienen La Lactancia Materna Que Les Pasa Anticuerpos Y Los Protege Entonces Las Mayores De Cinco Años Ocho Cinco En El Perú En Lo Que Va Del Año 2018 La Tasa De Incidencia Acumulada De En En El Grupo De Edad Es Mayor ¿En qué? Acumulada Es Otra Cosa Vamos A ver Miren En Menores De Un Año 11.6 En 1 A4 28.1 Y Mayores De 5 Años 60 Entonces Igual ¿No? ¿Cuál Es La Que Tiene La Mayor Tasa Acumulada Acá Dice Menores De Un Año Número De Casos 464.000 De 277.000 Casos Por 10.000 Habitantes Y Mayores De 5 Años 46 Casos Por 10.000 Habitantes Acá Lo Que Sucede Es Que Los Menores De Un Año Representan La Mayor Digamos Por Cada 10.000 Habitantes La Mayor Proporción De Enfermedades Diarréicas Agudas En Comparación Con Los Mayores De 5 Años Las Tazas De Incidencia Acumulada Fueron Altas En Los Grupos De Edad Menores De Un Año Y Luego De 1 A 4 Años Durante El Año 2018 La Incidencia De Enfermedad Diarréica Aguda Es Mayor En Qué Departamento O Fue Mayor En Qué Departamento Aquí Taza De Notificación De Enfermedad Diarréica Aguda Por Departamento Moquegua En 2018 Fue Moquegua La Que Tuvo Mayor Taza De Notificación De Enfermedades Diarréicas Agudas Dice Taza De Notificación Porque Reconoce Que Puede Ser Que Algunos Lugares No Se Notifique Bien No Necesariamente Que Así En Moquegua Hay Más Diarréas Sino Que Moquegua Se Notifican Más Diarréas 8 7 En Los Últimos Años La Mayor Cantidad De Defunciones Por Neumonía En Menores De 5 Años Pertenece A Que Grupo De Edad Aquí Tienen Los Episodios De Neumonía Y Aquí Las Defunciones Las Defunciones Tenemos En Diferentes Colores En La Parte De Abajo En Verde Oscuro Menores De Dos Meses De Dos A Once Meses Al Medio Que Es La Mayor Cantidad De Funciones Y De Uno A Cuatro Años Las De De Funciones Por Neumonía Se Ha Concentrado Entre Dos A Once Meses De Las Dos A Once Meses Y Cuando Es Esa Mayor Cantidad De Funciones Por Neumonía Durante Las Épocas Del Friaje Cuando Ya Empieza A Ser Más Frío En La Sierra La Mayor Incidencia De Neumonías En Menores De Cinco Años En La Población Peruana Se Notifican Durante Que Semanas Epidemiológicas La Mayor Cantidad Neumonías En Niños Cuando Hay Friaje ¿No? Si ¿Cuántas Semanas Tiene El Año 52 De La 1 A 16 ¿Hasta Que Mes Estamos Hablando Estamos Hablando Del Primero De Enero Hasta Semana 16 Son Más O Menos Abril ¿No? Semana 16 A 39 Desde Abril Hasta Agosto Más O Menos ¿No? Y Aquí La Última Parte Están Dividido En Tres La Segunda Semana Es La Que Tiene La Mayor Incidencia De Neumonía El Segundo 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 Grupo 16 A 39 Vean Ustedes Está En Marrón Cada Año Todos Los Años La Segunda El Segundo Grupo De La Semana 16 A 39 Son Las Semanas Donde Se Reportan Mayor Incidencia Neumonías ¿Cuándo Es La Época De Friaje En La Sierra Viene De Mayo Inclusive Desde Abril Mayo Junio Julio Por eso Están En Esa Semana 89 Durante El Año 2018 La Incidencia Acumulada De Neumonía En Menores De Cinco Años Es Mayor En Que Departamento Ahí Tienen Ucayali Y Luego Madre De Dios Ucayali En El Perú Durante El Año 2018 La Tasa De Incidencia Acumulada De Neumonía Según Grupo De Edad Es Mayor En Quienes Acá Tenemos Los Grupos De Edades Menores A Año Hasta Mayores De 60 Y La Tasa De Incidencia Acumulada Por Cada 10.000 Habitantes Vean Que Es Mayor En Menores De Un Año La Tasa Incidencia Acumulada Es A pesar Miren A pesar De Que Si yo Veo Acá Los Números De Episodios De Neumonía Es Mayor Entre Acá Mayores De 60 Años Pero La Incidencia Acumulada Es Mayor En Menores De Un Año ¿Por qué Se da Eso? Porque Estos Episodios Se Dividen Entre El Número De Menores De Un Año En Cambio Estos Episodios Se Dividen Entre El Número De Mayores De 60 Años Por Eso Acá Sale Más Concentrado 9 1 Durante Los Últimos Años La Tasa De Incidencia De Síndrome Obstructivo Bronquial Y Asma En El Perú Muestra Una Tendencia Que Aquí Está Número De Episodios De Síndrome Obstructivo Bronquial Y Asma En Los Últimos Años Vean Muestra Una Tendencia Que A Disminuir O A Mantenerse Igual Acá Hay Un Pico Pero Si Eliminó Este Pico Es Igual No Que Dice Similar Similar 9 2 La Tasa De Mortalidad Infantil Refleja El Número De Fallecidos Menores De Un Año Por Cada Mil Nacidos Vivos Señale Lo Falso En El Perú Está Por Debajo Del Promedio Latinoamericano Que Dicen Nosotros Estaremos Con Nuestra Mortalidad Infantil Por Debajo Del Promedio De Latinoamérica Si Estamos ¿No? ¿En Cuánto Estamos? Esto Es De 2013 Ahorita Estamos En 14 Más O Menos La Vacunación Y La Tensión Primaria La Han Hecho Disminuir Que Dicen Si No Si Los Departamentos Más Pobres Tienen Las Tazas Más Altas De Mortalidad Infantil De Hecho Que Si Es De 14 9 Inclusive Menos De 12 A 2017 De 12 Por Cada Mil Nacidos Vivos Lima Tiene La Tasa Más Alta Que Dicen Falso Lima Que Es Una De Las Zonas Más Desarrolladas Tiene La Tasa 9 3 Durante Las Últimas Décadas Y Años La Mortalidad Materna En El Perú Muestra Una Tendencia Que Aquí Está La Mortalidad Desde El 80 Hasta El 2015 Y Muestra Una Clara Tendencia A Ir Disminuyendo Esta Disminución Progresiva De La Mortalidad Materna 9 4 La Mortalidad Materna En El Perú Ha I Disminuyendo De Forma Progresiva A Través De La Actualidad Aproximadamente De Cuánto Por 100 Mil Nacidos Vivos La Mortalidad Materna Se Calcula En 67 Por 100 Mil Nacidos Vivos Las Principales Causas Son Hemorragia Retención Placentaria Hemorragia Del Tercer Trimestre Sobre Todo La Mitad De Ellos Es Hemorragia Luego Le Sigue Hipertensión Inducida Por El Embarazo Y Le Sigue Las Infecciones Vean Acá Dónde Estamos 2015 Más o Menos 66 66 De Mortalidad Materna Por 100 Mil Nacidos Vivos Por 100 Mil En Cambio En Mortalidad Infantil Calculamos Por Mil Nacidos Vivos O Por 10 Mil Por 100 Mil Nacidos Vivos Entonces Estamos En 67 95 El Tipo De Muerte Materna Que Se Notifica En Mayor Por Centaje En Perú ¿Cuál Es? Directa Indirecta Incidental No Relacionada O Accidental Aquí Está B Mortalidad Que Ha sido Causada Directamente Por El Embarazo Directa En Rojo Indirecta O sea Que Es Embarazada Pero Que Ha muerto Por Otras Cosas Por Una Neumonía Por Otras Cosas Y La Otra Es Incidental Ni A Ni A La Gestación Entonces La Mayor Proporción Es Muerte Directa Y Ahí Es Donde Todavía Se Tiene Que Trabajar Bastante Porque Esta Muerte Directa Corresponde A Hemorragias Del Tercer Trimestre Y Ahí Es Donde Se Tiene Que Trabajar Bastante En Hemorragias Del Tercer Trimestre Ustedes Cuando Han Hecho Su Serum Si Lo Han Hecho En Zonas Rurales Muchas Veces Uno Tiene Que Ir Hasta La Casa De La Parturienta Y Te Llaman Cuando Han Pasado Muchísimas Horas Y No Sale El Bebé Ahí Recién Te Llaman Si Es Que Te Llaman 9 6 La mayoría De Casos De Muerte Materna En El Perú Pertenecen Al Grupo De Que Edad Vean Aquí En Azul La mayoría De Muertes Pertenece A 20 A 35 A En Azul Quien Le Sigue Mayor A 35 Y Menores De 19 No Tanto Entonces Van Entre 20 Y 35 A La mayoría De Casos De Muerte Materna También Porque Son El Grupo Que Más Embarazan 9 7 A pesar De Los Esfuerzos Del Sector Salud La Principal Causa De Mortalidad Materna En El Perú ¿Cuál Es? Aquí Está Hemorragias En Azul Toxemia O Preclamcia Infección Aborto Séptico Pequeño Y Otras Causas Así Que La Primera Causa Todavía Son Las Hemorragias Del Tercer Trimestre Hemorragias Relacionadas Al Parto 9 8 En Nuestro País El Porcentaje De Mujeres Gestantes Infectadas Con VIH Que Reciben Profilaxis Antirretroviral O sea Targa Durante La Gestación Para Disminir El Riesgo De Transmisión Vertical Del Virus Del Sida Es Aproximadamente De Cuánto Aquí Vemos Que Había Mejorado Desde El 2010 Que Era El 40% Hasta El 80% Y De Ahí Más o Meno No Se Está Moviendo ¿No? Aproximadamente El Pidemia Del VIH En Perú Podemos Afirmar En Cuanto A La Edad De Las Personas Infectadas Vemos Esto Casos Acumulados De VIH Y Sida Distribución Por Edad Y Sexo En Perú Desde el 83 Hasta El 2017 Aquí Tenemos Casos De VIH Infectados Y Casos De Sida Ya Se Parecen Bastante Los Gráficos La Edad Pero Miren Más En Varones O Mujeres Más En Varones Vean Mayor Cantidad En Varones Que En Mujeres Y La Edad Se Concentra Más o Menos Acá Desde 20 Hasta Unos 39 Años Entre 20 Y 40 Más O Menos Acá La Mayor Dice 55% De Los Casos De VIH Se Diagnosticaron Entre Los 20 Y 34 Años De Edad La Mediana Es 31 Y 61% De Los Casos De Sida También Se Diagnosticaron Casi En Ese Mismo Rango Entre 20 Y 40 Años De Edad La Mediana 32 Vamos A Responder Sobre El Epidemia Del VIH Podemos Afirmar En Cuanto A La Edad La Mediana ¿Qué Significa? La Mediana Parte A Toda La Muestra En Dos 50% De Yo Con La Mediana 31 Puedo Decir El 50% Tiene 31 O Más O Puedo Decir El 50% Tiene 31 O Menos Así Que Esto Puede Ser ¿No? B El 75% Es De Sexo Femenino Falso ¿No? Masculino Es Principal C El 25% Son Varones También Falso De El 60% Son Mayores De 45 No Porque La Mayoría Se Concentra Entre 20 Y 34 El 20% Son Niños Falso Entonces ¿Cuál Es El Verdadero? La A 50% Tiene Menos De 31 Diríamos O 30 Años Ahora Si Yo Les Digo Que Es Mejor Que Aumente La Incidencia O La Prevalencia De VIH Que Sería Un Digamos Algo Que Nos Diría Que Nuestro Sistema De Salud Está Yendo Bien Que Aumente La Incidencia O La Prevalencia En realidad Ninguno Pero Nos Convendría Que Aumente La Prevalencia Porque Prevalencia Que Significa Que No Se Están Muriendo Que No Se Están Muriendo En Cambio Aumento De Incidencia Es Casos Nuevos 100 El Mayor Número De Casos De Infectados Por VIH En Todo El Perú También Si Contamos Solo Los Casos De VIH Se Acumulan En Lima Y Callao Listo Gracias